¡Esto es Combate! Muy bien, pero muy buenas tardes amigos y a todos ustedes bienvenidos a Combate Evolución. Hoy en Combate juegan al Definite dos famosas más que se prestan. Viene Pamela Sosa y Celeste Muriela. Buenas tardes a todos hoy. Además, bailamos a Ye acá. Paula Moedo nos enseña a todos a bailar a Ye, claro que sí. ¿Qué más? Y hoy vuelven talentos, compadre. Sí, hoy vuelven cuatro talentos impresionantes. Lo vamos a estar viendo después de esta breve pausa. Y ya regresamos con más Combate Evolución. Y aquí estamos amigos, hemos jugado esto, claro que sí. Acordate que hoy podés ganar mucho dinero y además jugar con nosotros. Envías Combate al 2211 que tenemos los juegos telefónicos. Envías Combate al 2211 y podés ganar hasta 5 mil pesos jugando y además conocer a los chicos. Es decir, quiero jugar con este rojo, este verde, ya Combate al 2211. Exacto. Hasak, la fiesta de combate. Hasak, la fiesta de combate. Hasak, la fiesta de combate. Así que ya empezando a hilear en arroba, combate. ¿Nos querés contar algo de la bufanda, Laurita? Ah, la bufanda, exactamente. Ayer adelantamos que se viene el juego solidario. Así que estás juntando bufandas porque vas a poder conocer a los chicos, jugar con ellos. Hacerles ganar 30 puntos y encima colaborar con la Fundación Chica. Muy bien, bueno, comenzamos, comenzamos a jugar, comienza el día. Pero antes, una breve pausa y ya regresamos con mucho más. ¡Combate, Mauricio! Y aquí estamos, amigos, en vivo por la pantalla de Canal 9. 15 minutos, ¿no? Sí, 15 minutos han pasado a las 4 de la tarde. Subió un poquito la música, vamos a escuchar buena música. Y arrancar a jugar porque de eso se trata, combate. Pero antes, nuestra autoridad máxima, jefe. Muy buenas tardes, señor Álvarez. ¿Cómo le va, jefe? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien a usted. Muy bien, vamos a empezar a jugar. Le voy a decir una cosa. La temperatura acá a 14 grados, hace un poquito de off-free. Y fíjense la situación, en este caso, de Bianca y de Luli. Las chicas están en malla y se viene 10 segundos. Ajá. El juego en el que te equivocás y te tiran un baldazo. Esas dos personas malas, fíjate, esas dos personas malas. Ya, los enmascarados, perdón, ¿eh? Estos son personas malas, los enmascarados. Son los encargados de tirarle el líquido en el caso de que las chicas pierden. Bueno, vamos a poner una temática. Vamos a poner una temática, obviamente. Así es. Y las chicas tienen 10 segundos para responder. Si lo hacen mal, baldazo. ¿Por cuántos puntos vamos a jugar, jefe? Por 10 puntos, señor. Por 10 puntos. Entonces, primer juego de combate, evolución. Ahí en tu casa, quiero que nos escribas. Quieres que usen las redes sociales y que estés ahí presente, como siempre. Y le pregunto, jefe. Señor. La primera temática, ¿cuál va a ser? Capitales de las provincias argentinas. Capitales de las provincias argentinas. Sí, claro. De las provincias argentinas. Capitales de la Argentina, sería. Claro, de las provincias de Argentina. Ah, exactamente. Bueno, preparado, Luli. Exactamente, el equipo verde va a comenzar, señor. Perdón, una sola cosa. Ya te voy a empezar a jugar. Sí. Estás parado. Estás pasando bomba. Estamos en la nube. Muchísimas gracias. Ahora sí, por 10 puntos. Vamos, insisto, quiero que se para algo, pero todavía le van a... Si pierden, se viene un baldazo, no solo de agua, de líquido, frío, frío, frío para la chica. Ay, 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 ay. Y con el frío que ya tiene bien, que tiene Luli, ay, si llegás a perder. Pobre la chica. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad? ¿Arrancamos entonces? A ver. ¿Preparado todo? Ay, si se te cae eso. Esto es... Combate. Arranca el verde. Correcto. Luli. La Plata dijo. Correcto. Dijo Bianca. Posadas. Correcto. San Salvador de Jujuy. Correcto. Mendoza. Perdón, 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 perdón. Sí, dígame. Claro, tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos un problema. Problema de audio. Tenían bárbaro, claro, y como no escuchaba el micrófono, yo estaba reproduciendo lo que decían las chicas, que hasta acá venían bárbaros, pero ahora lo solucionamos a... Ya está todo resuelto para que quede lógico y la gente escuche en su casa también y tiene dinámica el juego. Perdón, perdón, pero necesitamos hacer eso. Hasta acá las chicas venían bárbaros, así que estamos en las mismas condiciones. Ahora sí, preparados, escucha, a ver, Luli, decí algo. Saluda a la gente. A ver. Qué calor que tengo, ven. No, no se escucha, no se escucha, no, 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 no. Yo me metería en el medio, pero tenga en cuenta, jefe, que me van a enchastrar todo. No se lo recomendaría, señor. Bueno, envía combate al 22-11. El combate al 22-11 puede llevarte hasta 5.000 pesos. Hoy vamos a estar jugando, no solo te podés llevar hasta 5 lucas a tu casa. ¿Sabés cómo van 5 lucas? A esta altura de la vida y a esta altura del mes, sino también vas a jugar con los chicos. Podés elegir a quien quieras. Por ejemplo, Payo Kamehaseña me dice, ¿puedés jugar con Payo? Sí, claro. Combate al 22-11. Paula me dice, ¿puedés jugar conmigo? Sí, también. Combate al 22-11 envía y jugás por 5.000 pesos en los Juegos Telefónicos. Combate al 22-11. Pasa el gato. Te voy a decir una cosa, es muy importante el tema de las bufandas. Lo dijo Laurita hace un rato, pero vamos a estar ayudando y vos también podés ayudar a tus equipos. Además de que lo vas a hacer, es una beneficencia, digamos, vas a colaborar con la Fundación Sí. También vas a ayudar a los chicos porque hay un puntaje en juego que después les voy a decir cuánto es exactamente y te lo digo ahora. 30 puntos. Impresionante. Sí, claro, porque piensa que los juegos son de 10 y 20. 30 puntos. 30 puntos es muchísimo. Tenés que traer bufandas. Te vamos a pasar toda la data después. Acá dice, ¿ves? 30 puntos. Ganar el equipo. Que junte más bufandas en la competencia y después te pasamos los datos exactamente. Ahí está. Va a ser el sábado y domingo que viene entre las 4 y las 8 de la noche por Conde 70 aquí en la Capital Federal. Muchísimas gracias, jefe. Usted tiene toda la data exacta. Tenés que hacerlo. Dale, ayuda a tu equipo y ayuda también a la gente que necesita porque con esas bufandas, después del ganador de los 30 puntos, lo que vamos a hacer es donarlas a la Fundación Sí y ellos se lo van a dar a la gente que lo necesita. ¿Cómo anda el gato? Señor Álvarez, tengo una noticia para darle. Sí, diga. Va a tener que ir al medio de las dos niñas para que yo pueda escuchar y la gente en su casa las respuestas. Y le voy a recomendar que haga algunas flexiones para correr rápido cuando alguna de las dos se equivoque y se lance el líquido. Le deseo toda la suerte, señor Álvarez. Yo la verdad que estoy feliz de estar acá. Es un conductor abnegado. La pregunta que le ha... A ver, ahora, habla. Hola, buenas tardes, jefe. Buenas tardes, señor Álvarez. No, este anda perfecto, lamentablemente este anda. Yo creo que se lo hicieron a propósito a usted. Bueno, jefe, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Sí. A ver, probá ahí, probá ahí, habla. Decida qué calor que tengo. Hable bien fuerte, por favor. ¿Qué calor tengo? Con este, con este, con este, con este. No hay ningún problema, yo me escapo. Bueno, jefe, ¿se pueden repetir las capitales? Perdón, ¿se pueden repetir las capitales que hizo hace ahora las chicas? Sí, señor, vamos a volver a comenzar el juego. Muy bien, capitales de la provincia de la República. Y atención, disculpen que lo interrumpa, no pueden continuar hasta que yo no diga correcto. Muy bien. Y hablen bien fuerte, por favor. Sí, y cuando digan correcto, avisa. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ponerle ritmo a esto. Esto es... ¡Combate! Correcto. La Plata. Correcto. San Luis. Correcto. San Salvador de Jujuy. Correcto. Santa Rosa. Correcto. Santa Cruz. Neuquén. Correcto. Eh, Resistencia. Correcto. Misiones. Correcto. Posadas. Misiones. Incorrecto, es verdad. Cuidado, cuidado. Neuquén, ya le dije. Eh, 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 La Rioja. Correcto. San Fernando del Valle, Catamarca. Correcto. Salta. Correcto. Eh, Formosa. Correcto. Tierra del Fuego. Incorrecto. Río Negro. Ushuaia. Incorrecto. Correcto. Eh, Rauson. Rauson. Correcto. Resistencia. Paradigma. Repetido. Eh, La Pampa. Incorrecto. Eh, Corrientes. Corrientes. Correcto. Eh, Uff. Entre Ríos. Entre Ríos, ¿cuál es? Entre Ríos no era, ¿no? Incorrecto. No, por favor. Eh, Tucumán. Eh, Parajá. Eh, San Juan. Eh, San Juan. Correcto. Santiago del Estero. Correcto. ¿Qué hay entre Ríos? No me acuerdo. Eh, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Entre Ríos. No, por favor. Una toalla. Sí, toma, Bianca. Qué este pedo. Uy, qué frío que hace. Están locos. Pará, 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 pará. Vení, vení, vení. No, se me escapó, ¿viste? Pobre el frío que hace, Bianquita. Mirá, mirá, mirá. Perdón, eh. Quiero mostrar esto. Mirá. Qué frío pasaste, ¿no? Sí, estoy en una neumonía. Ah, pero ¿querés cantar algo en inglés? Oh, no. No. Muy bien, la le vamos a seguir jugando. Y la música le ponen. Que con este clima te pongan ahí un maldazo, agua fría, este líquido X terrible. Y ahora sí es el momento. Vamos a dar una RIP, señor, que necesito chequear alguna respuesta, señor Álvarez, por favor. Perfecto, jefe. Cheque. Vamos a darla. Correcto, Visa. ¿Ok? Ahora sí vamos a poner el ritmo a esto. Esto es... ¡Combate! 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 Correcto. La Plata. Correcto. San Luis. Correcto. San Salvador de Jujuy. Correcto. Santa Rosa. Correcto. Santa Cruz. Neuquén. Correcto. Correcto. Eh... Resistencia. Correcto. Misiones. Correcto. Posadas. Misiones. Es... Incorrecto, es verdad. Cuidado, cuidado. Eh... Eh... Neuquén. Ya le dije. Eh... La Rioja. Correcto. San Fernando del Valle, que está marca. Correcto. Salta. ¡Jefe! Muy bien, señor. Sí. Y el punto fue válido, vamos a continuar, por favor. Punto válido, entonces... No, pero es que se chequea el tiempo de Luli, si pasaron más de 10 segundos o no. Ya está chequeado, señorita Bianca. Ya está, ya está. Ok, listo. Gracias, Bianquita, ahí está. La capital de Entre Ríos, para nada, jefe, ¿es así? Claro, por supuesto. O sea, era la que me faltaba. Bueno, vamos a seguir jugando. Lo único que quiero que me presten atención es lo blanco que está Nacho y lo naranja que está Pito. Hay un abismo entre ellos dos, no sé, no viven en el mismo país, claramente. Bueno, la temática, ¿cuál va a ser, jefe? Deportes que se juegan en equipo. ¡Ah, me encanta! Deportes que se juegan en equipo. Y esto es... ¿Quién arranca, jefe? El equipo rojo. ¡Esto es combate! Fútbol. Correcto. Básquet. Correcto. Bole. Correcto. Handball. Correcto. Rugby. Correcto. Hockey. Correcto. Hockey sobre hielo. Repetido. Correcto. ¿Sí, sobre el polo? Eh... Water polo. Correcto. Hockey sobre patines. Correcto. Pero no... Hockey sobre hielo. Eh... Babington. No. Correcto. El 7, de Racky. No, es Racky. No. Y correcto. Pero si se jugaba en la selección. Y correcto. Eh... Uy, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene este momento. Ay, madre de Dios, pobre. Ay. Jefe. ¿Puede ser que nadie dijo fútbol o sí? Sí, sí. Ah, digo, si no, yo dije no fútbol. Arrancate. Arrancó Nacho con fútbol. Fútbol básquet. Ah, perfecto. Bueno, punto entonces para el equipo verde. Sí, señor. Bueno. Ahí está. Qué increíble que te llegue ese baldazo de agua fría con el frío que hace acá la temperatura. Está difícil. ¿Me vas a acordar cuando ayer Flor tuvo que besar el pescado? Hablando de Flor, ahora viene Flor Moyano. Bueno, acá es lo mismo. Ay, el frío que hace. Y se tienen que someter los chicos a eso. Estamos jugando a 10 segundos. ¿Cómo va hasta acá el score, jefe? ¿1 a 1? 1 a 1, señor. Muy bien. Paulo Amoedo. Flor Moyano. Ay, qué frío que hace. Mirá. Te paso un poquito para que vayas sintiendo el frío. No, de verdad, porque hace mucho frío acá. Mirá, mirá. Toma un poquito de frío ahora. Y alguna de las dos va a recibir un baldazo de agua fría. Ay, 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 ay. ¿La temática va a ser, jefe? Estaciones de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá vamos a ver cuántos se han tomado el subte o no. Y se viene un baldazo con mucha agua fría. Esto es. Y arranca el equipo verde. Obviamente, arranca el equipo verde. ¡Combate! Tronador. Los Inca. Correcto. Momento. Los Inca. Correcto. San Pedrito. Correcto. Triunvirato. Correcto. Flores. Correcto. Pasteur. Correcto. Caballito. Incorrecto. Avenida Mayo. Correcto. Correcto. Puerredón. Correcto. Santa Fe. Correcto. ¿Sí? Callao. Correcto. Corrientes. Incorrecto. Eh... Correcto. Disculpe. Carabobo. Carabobo. A mí. Correcto. Eh... Te quiero preguntar cómo estás con Nacho. Nada que ver, ¿viste? Para hacerle a tiempo. ¿Está fresco? Sí, está muy fresco. Mirá. Aparte verde. Mirá, piel de gallina tiene... Ay, salí. Ay, salí. Y no hay problema. Bueno, eh... Temperatura actual. Ay, menos. 10. Bueno, eh... Quiero que me digas realmente cómo... Ah, ya, mirá. ¿Cómo es tu relación con Nacho? Bien. Yo la estoy entreteniendo, pobrecita. ¿Estás bien con Nacho? Sigue todo bárbaro. Sí, estamos muy bien. ¿Cómo es la unión? ¿Cómo sería entonces? ¿El fandom cómo le puso a ustedes dos juntos? Nayano. Nayano. ¿Te gustas? ¿Estás contenta con eso? Sí, sí. ¿Por qué la toalla? Si estamos bien. Te hace un calor increíble. ¿Querés que ya saca la camisa? No, no, no. Un abrazo de Nacho, sí. A ver, Nacho, ¿puede venirle un abrazo a esta mujer mientras se preparan los dos participantes? No, se las tomó, Nacho. Escucha. Este es Nacho. Ahí viene, ahí viene corriente. Ahí viene el amor de su vida. Abrazala, sacate la toalla porque te va a dar el calor humano. Mirá. Tomá, mirá. Ah, 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 ah. A ver, Nacho, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Perdón, te hago una pregunta. Yo no quiero hacer una maldad, pero por ejemplo... Pero no lo puede mirar. Espera un segundo. ¿Podemos todos mirar la rampa porque se vino un juego allá? Mirá, mirá, presta atención. Mirá, mirá. ¿Qué hay? No, 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 no. ¿Sabés lo que me dicen? Ahora estamos acá de vuelta. ¿Sabés lo que me dicen, Nacho? Me contaron tus compañeros. Vení, perdona, vení. Me contaron tus compañeros que vos te pusiste celoso porque parecería ser que Flor hoy tiene una malla un poquito más corta que lo normal, con dimensiones un poquito más, más, más. Pero por favor, miren esto. Estamos a la tarde, esperá. Me parece muy chiquito eso. Yo hablé con producción Leo y me la entangaron. No, 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 pero, 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 ¿usted va a ser la misma? Esa es la misma. ¿Y por qué hoy se puso celoso? Porque yo vi que en un momento te sacó Mauri, uno de los chicos, te sacó una foto. Y yo relojeando ahí, me la entangó. No, 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 siento, no, por favor. ¿Pero usted está celoso realmente? No, no, la dejo que sea como que era ella, no me importa. Sí, confío en ella y soy feliz con ella. Perfecto. ¿Y a usted le gusta, digamos, en línea general estar así? Porque hace un poquito de fresco para estar con una tan chiquita. Es muy rico estar así, es así. Si fuera por mí ahora estaría con un muso. No, lo tengo claro, pero es el juego de 10 segundos, ¿no? Recién estaba con el muso y parecía que estabas en bola. Bueno, bueno, vaya a discutirlo allá. Es así, la pareja, el amor es así, pero está bien, porque yo en un momento, Mauri, uno de los chicos, de acá le saca una foto, le digo, ¿qué le sacás una foto? Le digo, y ahí Nacho se enoja. ¿Por qué entra Gato? Es amigo de Mauri. ¿Usted lo vio a Mauri? Sacó una foto, y no está bien, son las chicas, hay que cuidarlas. No sé si no fue Gato. Bueno, jefe, entonces el score, ¿cómo quedó? Dos puntos lleva el equipo rojo, un punto el equipo verde. ¿Sabés que me di cuenta acá donde vive cada una? Porque a Paula, la de la línea B, la B no le decía, no, Santa Fe no. Y la otra es más flores, una tiraba más flores, la otra más belgrano. Sí, exactamente, sí, son distintas... Hay match point para el equipo rojo, señor. Match point para el equipo rojo, mire quién va a jugar, el amigo Fabro, que ya no es nuevo, por el otro día di un baile que la rompió, contra Damián, tan grandote los dos, y la temática va a ser jefe. Comidas y bebidas típicas mexicanas. ¡Ay, qué lindo! ¡Viva México, cabrones! Bueno, ahora sí, esto es... Está picante. Arranca el equipo rojo, ¿cierto? Sí, señor. Esto es... ¡Combaté! Aguardiente. Correcto. Tacos. Correcto. Tequila. Correcto. Chile. Correcto. Cerveza. Incorrecto. Carne picante. Carne picante. ¡Uy, tiene mojado todo! ¡Mój, toma! En tus rastas. Mirá. ¡Ay, qué frío! A ver, quedate ahí, quedate ahí. No, no le tire. Perdón, perdón. Juego nuevo para usted, la primera vez que juega. ¿Cómo la viviste? Complicado. Ah, hace frío para mí, está bárbaro acá. Yo estoy bárbaro, no sé vos. No, bien, bien. Hace calorcito, sí. Me gusta porque él es un tipo relajado. De estos pibes hay que aprender a vivir, ¿viste? Son estos, como decís, loco, nunca te estresan, ¿no? Y ahora está todo mojado y tranquilo. Tranquilo, pasa nada. Muy bien, gracias. Ahí viene Florencia Viña porque, claro, no pudo... Ah, mirá lo que le hace Florencia. Le dice, ¿qué hacés? Porque era un match point. Porque, claro, si él ganaba, yo no jugaba. Y yo soy un desastre. Y eso por comer poca comida mexicana. Pero, perdón, perdón, perdón. Disculpame, ¿vos cómo estás por estar en este juego? Bien, tengo un poquito de frío y quiero ir al baño como todos los juegos. Bueno, pero para que ahora si te mojas vas a tener un poco más de frío. Y miren, obviamente, quien te rema todos los juegos, que decís, ¿viste? ¿Viste cuando alguien no se queja de nada? ¿Viste cuando decís? Impecable. Siempre contenta. Y decís, qué buena onda tener a alguien que esté siempre arriba. Y que la pase bomba con los juegos. Y diga, amo los juegos en los que me mojo. ¡Mica! Bienvenida. No, pará, pará, Mica. Vení un segundito. Vení, vení un segundito. No, porque me dicen, hablá con Mica que la está pasando bomba. Si querés lo hagamos adentro. Porque la verdad estoy pasándola mal. Pero es el juego, tenés que jugar. Hay 10 puntos en juego. Está buenísimo, estoy acá. Y no amenace a los enmascarados, por favor. No, pero me tiró agua antes de tiempo. Pero no se puede, no está permitido. Pero Flor Viña, o sea, dijo que tenía frío, pero no sé qué juego. No las quiero comparar porque yo nunca me gustaría comparar ni competir entre ustedes dos. ¿Qué tiene en las manos, señorita Vice Conte? No te voy a contestar. ¿Cómo no te voy a preguntar si eso? ¿Qué tiene en las manos, dice el jefe? Una cofia tiene. Sí, porque... Debe ser para el señor Álvarez, ¿no? Me imagino. No podés usar eso. Sí, porque tengo un peinado reíndo para después, sí. ¿Qué es que? Está prohibido usar gorro. Sí, perdón, dice que para después para bailar. Y cuando baila se pone tercera, la última fila. Bueno, ¿y qué? No, sin gorrito. Dame la cofia esta que es de Mar del Plata que te vas a meter al mar. No, pará, Mica, déjame hacer un poquito de caso. No, te quedas fea de verdad. No, no se puede, Mica. No está permitido, señorita Vice Conte. ¿Qué me? No se puede. Pero disculpá, Mica, la verdad yo no tengo nada que ver. Las reglas son las que... La maldad de los enmascarados. Bueno, vamos, Mica, ¿estás preparada entonces? Conteste bien, así no se moja. Mirá, tiró la cofia y esto no me gusta nada. ¿Qué tiene que ver la cofia con el el ojo de Micaela? Bueno, ahora sí. ¿Preparadas, Florencia? ¿Preparadas, Micaela? Miren, miren, perdón, ya voy, ya voy. ¿Qué? El equipo, ¿qué no arranca? El equipo verde, ¿no? El equipo verde. Vos, 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 vica. Y le va a gustar el tema. ¿Estamos, Flor? ¡Ah, nuestras dos capitanas! El ejemplo que tiene combate de la superación son Florencia, Micaela y Micaela y Viscicote. Sí. ¿Cuál es la temática? Frases para pedir casamiento. ¡Uy! En tu cara, Pitu y Oquiatto. Frases para pedir casamiento. Y esto es... Combate. ¿Te querés casar conmigo? Correcto. Te vi a primera vista y necesito casarme con vos. Vamos. Correcto. Me enamoraron tus ojos. ¿Querés casarte conmigo? No. La propuesta es la misma. ¿Querés casarte conmigo? No, incorrecto. Incorrecto. Ah, bueno, sí. Decimos... Eh... Nada, me encanta tu familia y quiero casarme con vos. Correcto. Lo que más quiero es casarme con vos. Lo mismo. Incorrecto. Lo que más anhelo en este mundo es casarme con vos. Incorrecto. Anhelo casarme contigo. No, es lo mismo. Incorrecto. Anhelo eso, no, es lo mismo. Casamiento ya necesito. Correcto. No. Cualquiera, chicos. Eh... Nada, hemos disfrutado muchos viajes. Te lo puso más tarde. Hemos disfrutado muchos viajes juntos y la verdad me encantaría casarme contigo. Correcto. Mirá, no te soporto, pero necesito casarme. ¿Nos casamos? Correcto. Nos encantan las peleas y las quejas y tu perro me enamoró. Quiero casarme con vos. Correcto. Quiero casarme con vos. Necesita decir otra palabra. El perro del mierda. ¿Pasa el tiempo? Dale, dale, Flora. No, pero necesita decir otra cosa. Está correcto. Juega usted, señorita Villar. Te amo con toda mi vida. Casémonos ya. Vale, es lo mismo. Incorrecto. Por favor, casémonos. Necesito tener ocho hijos con vos. Correcto. No, no. Te da tiempo, chicos. Ay, por favor. Qué cuerpo divino, divino, divino que tenés. Me enamora. Quiero casarme contigo. Correcto. Pero ya pasó el tiempo. Por favor, ya. Casémonos. Ya saqué el civil todo. Ya, vamos. Correcto. Ay, deseo tanto esos viajes, ese cuerpo divino con ese vestido de luna de miel que me quiero casar. Ya no quiero esperar nunca más. Quiero que te pongas el vestido y tengamos 20 hijos. Vale. Ya dijo. Correcto. Por favor, no me dejes. Yo toda mi vida soñé casarme con vos. ¿Querés? Correcto. Por una, nada. Pero no le ponen el tiempo. Tuve una infidelidad. Me di cuenta que me equivoqué. La historia de Nacho estoy contando. Y bueno, quiero casarme contigo. Vale eso. Correcto. Correcto. Incorrecto. Quiero casarme contigo por una infidelidad. Me di cuenta que me enamoré. Que me equivoqué, señor. Me equivoqué. Quiero casarme con usted. Correcto. Pero ya había pasado el tiempo. Por favor, necesito. No hay nada más que quiera al casarme con vos. Es lo mismo. Es lo mismo, muchachos. Incorrecto. Bueno, mi amor, tú, un hijo. ¿Nos casamos? Correcto. Y atención. Esto es un empate. ¡Empate! ¡Un empate! ¡Un abrazo sí! ¡Un abrazo sí! Vení, Flora. Disculpe. Pero en el tiempo de ella quedaba 0-0, chicos. Por favor. Esperá, esperá, esperá. Yo tenía una. Tenía... Señorita. Esperá, esperá. Había comenzado la frase antes de la Bicicotero. Yo voy a resaltar algo. ¿Qué? Porque me gustó. Vino Florencia. Sí. A abrazarte. ¿Puedes recibir ese abrazo del empate? Esperá. Quiero ganar. Bien, pero ahora fueron empateados. ¿Podemos dar un abracito para el escrillo? Yo me voy a ir a correr porque me gusta que la gente tenga... Mirá. Mirá. ¿Qué es esto? Mirá. Mirá qué lente más. Que es Florencia y cosas. Bueno, ¿se van a casar o no? ¿Sí? Yo no me voy a casar. Pero, perdón. ¿Cuánto falta, por ejemplo, en cuánto te gustaría que Nicolás Occhiato te tire un... Te querés casar conmigo? Tiempo. Pero... No sé. Yo no soy muy fan de los casamientos. Me parece como que no. Bueno. O sea, ahora fue Nico. Supone de todo. ¿Vos? Yo no soy fan del casamiento en una playa tipo Hawái. Pero, bueno, necesito la persona que me invite ahí y que me regale un perro. Lindo. Bueno, gracias, chicas. Vaya, ahí están nuestras capitanas, obviamente. La pasamos bien. Me gustó la frase para casamiento. Anotó, señor. Pero ahora, ahora, quiero ver cómo fue, cómo jugaron, cómo rindieron los chicos en la semana. Estas son las estadísticas. A ver. Son mes de combate evolución con el regreso de Payo y Bruno a sus históricos equipos. Creo que es un cambio que me va a venir bien a mí y espero poder ayudar al equipo rojo de alguna forma. Tras la eliminación de Sebastián, Pablo se sumó a los capitaneados por Viña para aportarle al equipo, sus acrobacias y su ritmo para bailar. Sin embargo, en el nuevo mes de competición, los verdes continúan imparables. Sumaron 120 puntos contra 60 del equipo rojo. El podio de efectividad no se modificó. Mika continúa en el tercer puesto con el 60% de victorias. Segundo sigue Payo con el 67,3%. Y con el 77,4%, el rubio Pitu lidera con amplio ventaja el ranking. Ah, y si quieren saber cómo reaccionó Mika cuando lo tiñeron, aquí tienen. Yo te voy a querer igual, amor. Está bien que se la juegue con el equipo. La capitana enseña eso, ¿no? Dar todo. Así que muy bien, amor. Muy bien. Mentira, ella no quería. Ya está mi rubia hermosa. Mientras espera recuperarse de su lesión, Gonza con el 28,2% y Luri con el 39%, ocupan los últimos lugares en la tabla de promedio. ¡Oh, lo que le costó la técnica de... ¡Uy, maná! ¡No! ¡Se fue Luri, b***! ¡Lo viste! Pero si alguien batió todos los récords, fue Nacho. En pocos días se enamoró. La embarró, pero aprendió a pedir perdón. Quiero que vos seas feliz. De alguna forma, no sé. Si es conmigo, conmigo. Y si no es conmigo, que no sea conmigo, pero que vos seas feliz. Es lo más importante. Así embarrados y todo. ¿Se animan? Bianca y Gabo nos emocionaron con su baile. Nos visitaron Candela, Vestrano y Rodrigo Noya para jugar al Definite. Es culpa del jefe. Yo no tengo nada que ver. ¡Culicacho! ¿Cómo? Seguimos sumando Trending Topics. Repartimos más de 7.000 pesos. Preparate, porque ahora, más que nunca, cualquier cosa puede pasar en... ¡Combate Evolución! ¿Cómo era el tema? ¡A ver! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Dónde salieron eso? Marcamos tendencias, marcamos tendencias. Son las 4 y 43 de la tarde. Continuamos en vivo. Sí, señor. Y es momento de jugar algo que vos conocés bien. ¿Qué? Algo que conocés bien, pero perdiste contra mí. No se me tiró. Estamos hablando del básquet. Sí, sí, pero con una vuelta de tuerca, ¿eh? Ya van a ver. Pero antes, antes, yo quiero leer lo que dice la gente en las redes sociales. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En el hashtag de la fiesta de combate, dice... Mika y Flor en este juego fue lo más divertido hashtag de la fiesta de combate. Esto lo dice Shinelva, ¿qué ves? ¿Si leo bien? Sí, leo perfecto. Shinelva, da mierda. Mirá vos. Mirá vos, sí, fue muy divertido a las propuestas. Es creativa, ¿no? Mika era como que decía algo con el vocabulario, pero con la cara decía lo opuesto. Pedía casamiento, pero con la cara decía que te iba a matar, una cosa así. Más o menos. Disociación, disociación. Bien, muy bien. Ambigüedad. Muy divertido, yo me estuve riendo ahí con el juego. Pero ahora se viene un juego de básquet y tendrán que hacer una especie de circuito y luego tendrán que encestar en una especie de alley-oop, ¿sí? Para la gente que maneja términos de básquet. Ya lo van a ver. A ver, a ver, a ver. Comienza el equipo rojo, es por tiempo, ¿cuánto tiempo tendrán, Jefe? Dos minutos por equipo. Dos minutos se viene el jumping basket, vale, diez minutos. Esto es combate. Primera parte, el circuito. Habrá dos encargados del circuito, en este caso Gonzalo. Y ahí va el pase para Paio, que está rebotando. ¡Ale, Dios, bien! ¡Ale, ganado! Impresionante. Claro, no puede tocar el piso de la pelota y no puede caerse. Ahí va, lanza. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo está, Paio? De abajo la tiró. El lebrón James de combate. ¡Ahí viene el pase de Gonzalo! ¡Uy! Era tres de tres, pero no pudo ser. No pudo ser ahí. Minuto 26, le queda el rojo. Ahí va Nacho con el pase, espera el salto. Y tampoco puede ser. Tiene que coordinar la asistencia con el momento en el que está en el aire. Es como un alley-oop. Sí, sí. ¿Esto es alley-oop por más que no haga la volcada, Tito? Sí. Sí, vale igual. Sí, vale igual. ¿Qué es alley-oop? Bueno, alley-oop es una de las jugadas más espectaculares que tiene el básquet. Es esto, un pase aéreo y viene tu compañero y hace o volcada o lo que está haciendo Paio. Más espectacular es la volcada. Obviamente, claro. Obviamente en el básquet no tienen los arneses estos. No, vuelan de por sí. Exactamente. Ahí están. Paio empezó a equivocarse. Había comenzado con dos dedos. Y ahora no logra encestar. Y es difícil, realmente difícil. Uy, mirá cómo se fue para atrás. Me parece que no están coordinando. Y además, Paio empezó a ir para adelante y para atrás, ¿sí? Cambiamos la técnica. 30 segundos para el equipo rojo. Ay, ay, ay. Se quedó en dos, ¿eh? Había comenzado muy bien y se quedó en dos. 24. Está siendo difícil. A ver, a ver. Esta será asistencia de Gonzalo y... Aro y afuera. 15 segundos finales para el equipo rojo. Nacho Nayar va con la asistencia. 10 segundos. Dentro. 3-0. El equipo rojo. Todavía falta que pase el verde. 5-4-3-2-1. Tiempo. Y lo que parecía que iba a ser una excelente pasada del rojo, se trabó en dos y después finalmente sumó uno más. No está muy sincronizado en un momento. El pase con el tiro. Había comenzado bien. Dos de dos. En los primeros dos intentos, pero después... Pero difícil. Sí, sí, se dificultó un poco. Pasa que uno salta y empieza a moverse. Ahí ven la replay, miren. Exacto. En un momento va para arriba, después empieza a ir para adelante, para atrás. Este es el tercero. Tercero y último, no. Este es el primero, creo que fue. Ahí va Nacho. Asistencia. Ahí está. Ahí está. Ahí abajo, ahí tira abajo. Ese tiro se denomina tiro abuelita, ¿sí? La panadera. En el circuito del básquet. La panadera, la abuelita. Bueno, tres logró el equipo rojo. Sí, señor. Será momento del equipo verde. Está el Canario Blasquez, encargado de encestar. ¿Sí? Sí, medio tuiti está. Tiene razón. Veremos si heredó algo de Manu Ginobili, que es por los pagos. Y es de Bahía Blanca. La altura, por lo pronto, no. No. Así que, bueno, vamos a ver si tiene otros. Damián y Ramiro. No, Damián y, sí, Ramiro Najar, los encargados de hacer el circuito. Veremos si pueden superar la marca de tres. Estamos jugando por diez puntos. Esto es el Jumping Basket. Jumping Basket. Y esto es... ¡Júmate! Ahí va. Damián. Damián. Viene. Equilibrio por abajo. Cilindro por arriba. A ver. Asistencia ahí. ¡Adentro! Mirá vos, ¿eh? A ver, fue la pelota justo que estaba subiendo y estaba subiendo Pitu. La tiró bien. Tuvo buena técnica. Ahí se ha más apurado. Pero adentro igual. Y giró. Y giró. Y empezó a girar. Pitu, buena, encestada. Está uno del empate. El equipo verde. El pase no fue bueno. Y no vale porque tocó el suelo. Tiene que arrancar Ramiro Najar. Ya esa pelota quedó out. Minuto 24 le queda al verde. Ahí espera el momento adecuado para el pase. Es bueno, es bueno, es bueno. ¡Adentro! Y ya el verde empata de esta manera a uno de la victoria. Un minuto 14 le queda. Tiene que apurar, Damián. Tiene que esperar el momento correcto aquel casista. La sincronización. ¡Ay! Es buena, es buena. ¡Ay! Las penitas. Le habían quedado un poco atrás. Corregió con una mano. Se la pasó a la otra. Bueno, Pitu. Jugando al básquet. ¡Ay, ay, ay! Esa no. Esa no. Esa es mala. Esa es mala. ¿Habrá sido base, Pitu? ¿Tiene pinta de base? Sí. Es una posición en el básquet. Por lo general, son los más bajitos. Por lo general. Por lo general. A nivel pro no se puede decir que son más altos que yo. 46. ¡Ah! Por la victoria. ¡No! Quedó estancado el equipo verde en tres. Venía bien, ¿eh? Y Pitu tiene buena técnica para tirársela a esta. ¡Ah! ¡Fuera también! Se está torciendo. Y el reloj le está jugando en contra a los nervios. 32, 31, 30. 30 segundos para el equipo verde. A ver, Damián, con los pases. Asistencia de Damián. Pitu. Corto. Se ha quedado. Ahí se quedó. Y quedan 23 finales. A ver. Ramiro Nayar con el circuito. ¡Uy! La pateó. ¿Qué es esto? Muy abajo. Muy abajo. Y ahora empezó a perder, ¿eh? Se está enojando. Está saltando para cualquier lado. 12, 11. Ahí le quedará una pasada más. Siga. No es 7. 6. En contra de la campana. Ahí va. Pase de Ramiro. Tiene que esperar que esté en el aire. Lanza ahí. ¡No! Faltando un segundo, tira. Marro. Faltando un segundo, tira. Valía si entraba. Pero no entró. Creo que sí. No sé si jefe que diga algo. No entró. Y se quedó en empate este circuito. Empate. Sí, señor. De no creer. De no creer. De no creer. Tiene un juego empatado del día. Pero tremendo. De la manera en que arrancó Paigo. Parecía que eran cestados un montón. De la manera en que arrancó el verde. Parecía que lo superaban al toque. Pero llegó a tres y se quedó. Se quedaron. A ver qué dice acá. Vamos a acercar. Venga, gatito. Vamos caminando. A ver qué dice Pito. En el último tiro, apenas le sacaron la arnés, se agarraba la cabeza. ¿Qué pasó, Pito? Muy bien igual, ¿eh? ¿Qué más le hago? Queda la capital de básquet. No, bueno. Pero estuviste. No empecemos con eso, porque los cordobeses también van a decir. Es muy importante que la pelota te quede justo para poder tirar ordenado. Si te quedan medio torcidos, se complica. Me encantó este juego. Vamos a vuelta Paigo. Sí, tú. Muy bueno. Eso quería brutal. Como quedó empatado. No lo podemos volver a jugar. Hay tiempo. Sí. No, señor. Hay tiempo. ¿Qué quieren? Manejar el programa ahora también. Está súper divertido. Hay que el pasador también cumple una función fundamental, además del tirador. Pero es bueno. Además, por lo menos yo me sentía alto. Eso es importante. Nosotros sabemos que Paigo tiene su pasado en el básquet. Más en el básquet callejero. Yo lo he visto ahí. Sí, sí. Jugando por la cancha. Es placer, Rubén. Sí, sí. Del básquet plaza. Hemos jugado juntos. Sí. Pues yo estaba ahí de palo, de poste. Usted jugó bien. Bueno. Juego bien. Pero Pitu. En Bahía Blanca se juega. ¿Tiene básquet? Sí, sí. He llegado a jugar en la segunda división con esta altura. Ahí en Pacífico, en Bahía Blanca. Juegué en Nacional, en Estudiantes, en Pacífico. ¿Y de base, como dijo Pitu? No, jugaba de tirador. A pesar de la altura, pero bueno, qué sé yo. Pero nada, súper divertido. ¿Qué jugó? ¿Mitre no jugó? Villamitre no jugó el básquet en Villamitre, pero es mi barrio de toda mi vida. Perfecto. Este es el canario, Blasquez. Muchas gracias, Pitu. Muy bien. Bueno, terminó un empate, la verdad. Juego muy divertido. Tendrá revancha, o sea, tendrá revancha los muchachos. Se viene en instantes el combate de talentos, pero antes, antes está preparada mi compañera. Estoy hablando de Laurita Fernández. Sí, claro que sí, acá me encuentro. Me gustó eso de que se sintió alto. Creo que voy a probar el jumping para medir un 80, ponele. Seguimos en combate y llegó el momento del primer jugador telefónico de la fecha. Tenemos ya a alguien que mandó combate al 22.11 y está en línea. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Claudia? Sí. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, Claudia. ¿De dónde nos estás hablando? De Moreno. De Moreno. Escúchame, ¿estás sola en casa? Con mi marido. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? David. David. ¿Y ahí en casa, son del equipo rojo o son del equipo verde? Del equipo verde. Del equipo verde. ¿Y a quién vas a elegir para que te ayude a jugar aquí, al Bolas de Colores? Bruno. Ah, Bruno. No sé, Michelle. Y Bruno, que ahora es del verde. Bruno, por favor, adelante. ¿Qué es ese peinado? ¿Tiene que ver con el ayer que vamos a bailar hoy? Con micrófono, por favor. Se viene ahora con Paulita. Sí. Y vamos a bailar ayer, sí. Ah, bueno, espectacular. Escúchame, Claudia. ¿Sabés cómo es este juego? Sí. Muy bien, te lo explico para vos de vuelta y para todos los que nos están mirando. Esto es así. Vamos a sacar una bola de acá que vos vas a elegir si es roja, si es verde. Si acertás, vas a llevarte 500 pesos. Y como mínimo tenés que acertar las tres primeras bolas. ¿Estamos ok? Sí. Muy bien. Está la escribana acá constatando todo. Esto es azar, es intuición. Es lo que vos te viene a la mente, es lo que chequeás con David. Bruno, te voy a invitar a que vengas de este lado porque vos vas a ser el encargado de girar la perilla. Que jugué esto lo gané, así que dale. Vamos. Bruno trajo suerte en este juego. Claudia, la primera bola por los primeros 500 pesos. Te pregunto, ¿va a ser rojo o va a ser verde? Rojo. Roja. Roja. Su equipo contrario al favorito de Claudia y de David es Moreno. Y te digo que la primera bola es... U. Oh, no, no, no. Verde. No, Bruno, pero a vos te la tiró porque dijiste que... No, no. Le ibas a traer suerte a Claudia. No puede ser. Claudia, no pudo ser, era verde. Acá está la escribana que me dice que sí, que efectivamente era verde. Escuchame, vos seguís mandando a combate el 22-11 porque podés volver a jugar y ganar con nosotros. Muchas gracias por llamar igual. Bueno. Escuchame, me gustaría que Bruno te diga... ¿Escuchaste lo de las bufandas? Eso, hay que participar en ese concurso. Por favor, traigan bufandas acá a Conde 70, sábado y domingo a las 4 de la tarde. La vamos a recibir todos nosotros, acá los dos equipos. Claro. Y por favor, es muy importante porque es a beneficio, así que bueno. Y te podés sacar la foto con Bruno en el autógrafo todo y colaboramos con la Fundación Sí. Gracias, Claudia. Un beso. Bueno, que le mando un saludo, Bruno. ¿Para qué? Para vos, Clau. Bueno, te mando un beso muy grande y gracias por el aguante. Ahí va, que no se enoje tu marido, Clau. Escuchame, tenemos a alguien más en línea. Claro. A ver, hola, hola. Beatriz, ¿estás por ahí? Betty. Hola. Betty, Betty, ¿estás ahí? Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? De Quilmes soy. De Quilmes, nos estás hablando. ¿Qué andabas haciendo? ¿Estás en casa? Estoy con mi hija y con mi yerno y con mi mamá, con todo. Ah, me encantó. Y escúchame, en casa, en Quilmes, ¿de qué equipo son? ¿Cómo? ¿De qué equipo son? Del Verde. Del Verde. ¿Y a quién vas a elegir para que te ayude en este caso? Y a mi hija y a mi yerno. Pero para que te ayude acá, del equipo Verde, ¿qué participante? ¿A qué participante? Sí. Y a ver, al muchacho que se quita a los dos de yo. ¿A Bruno? Vamos todavía, vamos. Es por el peinado, es por el peinado. Esta vez vamos a ganar, vamos. Escúchame, Betty, yo te voy a decir un tip. Recién jugó otra persona y salió Verde, ¿ok? No me lo mufe, no me lo mufe. Así que estate atenta, que la primera bola que salió fue Verde. Vos vas a tener que decirme, ¿de qué color por 500 pesos va a ser la primera bola que tires? ¿Roja o verde? Verde. Verde también. Verde, a ver. Vamos con otra Verde. Acá Betty nos dice que va a haber otra bola. Hacelo bien, ¿eh? Vamos, Betty. Verde perder a Betty, ¿escuchaste? Te deseo mucha suerte, vamos. Hacelo bien, Bruno. La primera bola para Betty de Quilmes, por 500 pesos entonces. Vamos, ¿eh? Va. No puede ser. No, no, no. Esto se lo voy a tirar a él de vuelta. A mí que son mis pelos. Se lo merece, se lo merece. Y encima la erré. Pero era roja, no, no, no. Yo quiero que ganes. Perdón, perdón, yo también quiero que ganes. Betty, era roja. Gracias por llamar igualmente. Ya va a poder ser. Yo te prometo que la próxima que juegues vas a ganar, ¿ok? Chao, Betty. Un beso. Saludos a la familia. Un beso a toda la familia ahí de Quilmes. Espero que se hayan divertido. Gracias. Charlado con el muchacho este que te hizo perder, pero bueno. Y tenemos un tuit, señorita Fernández, de lo que dice la gente de la casa. Dice, la fiesta de combate. Te amo, Bruno. Mire, un saludito para Marte de Somadosi. Es Miley Cyrus con Bruno Zaymichedi. Me faltan esos ojos. Tenés una onda, Miley Cyrus. Ahí hay algo. I can't be like a wrecking ball. Yo te digo, es verdad, se parece más a la hija de los pica piedras. A PEDUS. 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 Bueno, muchas gracias, Bruno. Mira, yo que vos me corro, porque te van a volver a elegir y vas a perder. Y no quiero que Silvia pierda, que la tenemos en línea. Hola, Silvia. Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Hola, Silvi. Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, todo muy bien. Acá con la familia. Ah, con la familia. Te iba a preguntar, ¿qué estaban haciendo? Y ahora mirándolos a ustedes, estamos hablando de un cafecito. Ay, qué rico. ¿Con algo dulce? Sí, sí. Uh, no, te lo puedo creer. ¿Qué? Una torta riquísima. No, no, no. ¿Casera? Sí, casera. No, te la puedo creer. ¿Por qué? Deje de preguntar. Sí, basta, no pregunto más. ¿De dónde nos están hablando? Desde Olivos. Desde Olivos. Y escúchame, ahí en Olivos toda la familia comiendo la torta con el café y todo. ¿De qué equipo son? ¿Del rojo o del verde? Del rojo. Del rojo. ¿Y a quién vas a elegir para que te ayude? ¿A qué participante? Y a Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, por favor. Que no sé si ayer escuchaste, viste, el programa que tiene un Gonzamóvil. Ah, ¿vino hoy? Sí, tenemos una canción acá. No, no, no puedo. Ah, tiene canción también. Pero, pará. Es verdad, la del Gonzamóvil es de Olivos también. Claro, soy yo. ¿Somos? Ah, la mi... ¿Somos? Volvió a entrar mi llamado. Hola, Gonzalo. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, mi vida? Mandó 3 millones de mensajes. Sí, tengo los 500, no sé cuántos mil puntos. Muy bien, Silvia, te felicito. El Gonzafo no tiene. ¿Qué repercusión tuvo el Gonzamóvil? El del teatro. Escúchame, anoche, por ejemplo, ¿saliste con el Gonzamóvil? Está en el taller, les dije ayer. Ah, cierto. Mucho abuso, mucho abuso. Pero no importa, hoy vamos con el Bondi Móvil. Bondi Móvil. El Bondi Móvil. Y escúchame, ¿y hay una canción también? Hay una canción. ¿Me la podés cantar un pedacito? Sí, esperá que llamo a mi hijo y que me ayude. Ah, es con coro, con coro. Ah, es con coro. Sí, sí, sí. Yo no puedo creer que te hayan compuesto un tema. Como una imagen. Hay que ver cómo es el tema. Bueno, te la canto yo porque... A ver, dale, dale, dale. Está llorando emoción ella, que Gonzalo siempre la saluda y ella llora. Ya le va a mandar un beso nuevamente, Gonzalo. A ver el tema. Oye, en un ratito nos vamos para allá. Bien, a ver el tema. Dale, rápido. Un, dos, tres, va. Y. Tenemos listo el Gonzamóvil y vamos todos al canal llevando a las gonzalistas que están ansiosas por llegar. Me encantó. Me encantó. No combinó mucho la parte de las gonzalistas, pero va, creo que la tienen que registrar. No, es un hit. Hoy vamos en el Gonza Bondi Móvil. El Gonza Bondi Móvil. Bueno, muy bien. Gonza, yo creo que te va a transuerte el Gonza Móvil, el tema, todo. Y la tenés que registrar, va a ser un boom en Spotify. Próximamente la canción de Gonza. ¿Va a ser la primera bola de color rojo o de color verde, Silvia? Rojo. Rojo. Rojo, primero tenés que tirar la perilla para atrás. Y cuando yo te diga... Silvia, por 500 pesos, ¿la bola va a ser de color? Vamos, ahí vamos. Dale, dale, Gonza. No, no, Silvia, no. Lo iba a decir, porque la otra está roja, pero no importa. Gonza, mandale un beso a toda la familia ahí. Le mando un beso muy grande, son la verdad copadísimos y los veo a la salida, ¿no? Van a venir. Le mando un beso muy grande. Dale, espérame, un saludito más. ¿Puede Bruno mandarle a Silvana González un beso? Ahí Bruno está elongando y se está preparando para el baile. Dale, un beso enorme. Gracias, Silvia, por llamar. Un beso grande. Ya como te conté, se están todos preparando para el baile. ¿Por qué? Porque llega el baile de Paula. Se viene la clase de ayer. Así que nada, si estás comiendo, corre a la mesa, corre a los muebles, todo. ¿Por qué se baila ayer? Se mueve todo, todo se mueve todo. Quiero que todos bailen, ¿eh? Hay invitadas. Hay invitadas que vienen a jugar al definite y quiero que bailen también. Así que ya están todos listos. Se viene la clase de Pau. No sé si tenemos a alguien más en línea o no. No tenemos a nadie más. Así que vamos, vamos ya, ya. Porque quiero bailar. A ver, la clase de baile de Paula Moeda. Hace aproximadamente cuatro años que doy clases acá y todavía no sé manejar el equipo. Empecé a dar clases porque me di cuenta que me gustaba mucho esto. Yo me enganché hace como unos ocho años con esto y me encantó, me apasionó. Y digo, pará, si a mí me hace tan bien, también le tiene que hacer bien a otras personas. Bueno, ahí vino mi amor. ¡Fuerte el aplauso de Usma, mi amor! Como novia es excelente y como profe para mí es una de las mejores del país. No es lo mismo ser bailarín que ser profesor. Y yo no le encontraba la pasión al ser profesor, sí al baile. Y creo que me lo contagió mucho ella. Desde que vine no puedo dejar de venir a las clases. Vine, vine, es una pasión total todo el tiempo. A Gastón le prohibí, le prohibí la factura. Sí, es exigente. Muy detallista. No soy exigente, la verdad que no, no soy así, tipo, rigurosa. Para ser sincera, no soy más pasional que exigente. ¿Me hiciste trampa? El que se para, dice uno más, es cinco, cuatro, diez, nueve. En los últimos momentos donde sí me pongo un poco más exigente y me enojo y estoy más obsesiva, son en las muestras del fin de año y cuando tenemos eventos y esas cosas. Me gusta estar con ella, a ella le pone mucha onda. Es una fiesta, cada vez que veniste llevás esa energía. Ella siempre nos dice, el que tiene energía la comparte, el que no tiene la absorbe. Cualquier persona que tenga ganas de mover el cuerpo, de bailar, de divertirse, cualquier tipo de persona que tenga y venga con esa energía, en esta clase es súper bienvenida. ¡Ay, me encanta la G! Nos trae alegría, nos trae pila, nos trae para arriba. Comienzan oficialmente, se podría decir, las clases de baile de Paula Moedo, que en combate. Me encantó, me re gusta, me re divierte. Clase uno, clase A, A, G. ¿Arrancamos? Dale, sí, sí, sí. Muy bien, te seguimos, Pauli. Esto es así, bien. Me gustan las mujeres, avancen por favor, Flor, Juli, Bianca, Mica, Flor, Moyano también. Avancen las mujeres. Bianca. Eso, mujeres adelante, hombres atrás. Ahí va, ¿eh? Adelante, atrás. Avisa que yo también Hoy la noche es nuestra, tú me delincaramos Que para ella yo estoy fácil, voy luego avisando ¡Eta! Ahora ella provocó Olhou para mí y piscó Vem desfilando só para mí Joga el cabello, me olha a sorrir Yo creo que ella está a mí, mí, mí ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apando aquí en frente y en la mano! ¡Ah! ¡Este me gustó! ¡A sobra que a la cabeza bajó! ¡Como que limpia el vidrio! ¡Ah! 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 ¡El cabello! ¡Ripa! ¡El vidrio! ¡Se viene el vidrio! ¡Qué delicia! ¡Y limpio el vidrio! ¡El casal! ¡Es que va! ¡Este es fácil! ¡Ahí va! ¿Qué más? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Un lado y el otro! ¡Ejercita con las piernas! ¡No! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Todo el cuerpo se ejercita acá! ¡Bien! Flor Moyano la veo media perdida, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí recuperó! ¡Recuperó, Flor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tenemos el de onda a onda! ¡Que es el que a mí me gusta! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Me abanico! ¡El calcón! ¡Y ahí me voleo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Otra sabidora! ¡Muy bien! ¡Otra sabidora! ¡Muy bien! ¡Otra sabidora! ¡Mabanico! ¡Calor! ¡Vocé ya me conquistó! ¡Ah, me cae! ¡Esa es la otra mía! ¡Ay! ¡Este se me gustó! ¡Que se está preparando, eh! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vocé ya me conquistó! ¡Un lado, el otro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Un punto de la pierna! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡Cómo te ejercita esto! ¡Es tremendo! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta esto! ¡Le voy a pedir a Flor Viña, por ejemplo, que venga! ¡Venga Flor Viña para acá! ¡Paula, al medio! ¡Vos y yo la vamos a seguir a Pau! ¿Te parece? ¡Vamos clases particulares! ¡Con Pablo de Modo! ¡Manda la música! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil, eh! ¡Tierna y delante! ¡Quiero a todos alentando! ¡Todos con palmas! ¡Bien! ¡Tierna arriba! ¡Todos con palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Y piedras! ¡Palmas! ¡Lo mismo atrás! ¡Vámonos chicos del rojo! ¡Estas son clases! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Quiero pienso y particular con Flor Vidal! ¡Vamos a los chingos ahora, eh! ¡Los varones! ¡Adelante! ¡Vá, vá, vá! ¡Bien! ¡Aprime, devagarzinho! ¡Soy aprendizado, eh! ¡Es así, ó! ¡Grel! 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 ¡Más si está adelante! ¡A ver, más adelante! ¡Ah, esta onda es tremenda! ¡Grel! ¡Grel! ¡Muy bien! ¡Grel! 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 ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Ah, qué rico! ¡Tome todo, padre! ¡Va, es increíble esta mujer! ¡No, ya se la puede seguir! ¡Velocidad número 5! ¡Muy bien! ¡Va, escuchame! ¡Preparados! ¡Quiero algo! ¡Pera, pera, pera! ¡Quiero algo! Todos en una media... En un medio círculo... ¡Vamos! ...haciendo palmas. Y ahora, padre, vení. Arranquemos con Bianca, ¿te parece? Clases particulares con Paula Moedo. Por favor, del otro lado, Bianchi. ¡Va! ¡Bien! ¡Ah! La danza creó, tem que ter disposición. La danza creó, tem que ter habilidades. Pues esa danza, ela no é mole, no. ¡Ay, la onda me gusta! No veo, te lembrar, son cinco velocidades. ¡Para danza creó, tem que ter disposición! ¡Para danza creó, tem que ter habilidades! Para Paio, esta va para vos, después. ¡Ven, utilidad, que la mano no é mole, no! ¡Ven, utilidad, que la mano no é mole, no! ¡Ven, utilidad, que son cinco velocidades! ¡A primera de manhã, sin que son aprendizajes! ¡Ahora va Bruno, a ver un hombre! ¡Bruno y Paio, me gustó! ¡Pau al medio, Pau al medio, Pau al medio! ¡Pau al medio! ¡Pau! ¡Eso! ¡Ala, de nuevo! ¡CREO! 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 ¡Número dos! ¡CREO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, camina para allá Bien, me quedo abajo Bien, vuelvo a darme vuelta Me agarro de los hombros Camino Ah, ese me gusta, eh Bien, y bajo el compañero Y cuando yo te pegar Lo veo muy atento al próximo Eso, ganas de sumarse Mirá, para un lado y para el otro A ver, a ver Eso Ahí está, ahí cambia, ahí cambia Ahí cambia Una mano Una mano, bien Otra vez Cambia Para, 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 bere, bere, bere Y vuelvo ¿Qué pasa ahora? El dueño del Gonza Móvil Del tema Gonza grabando adelante Chora, me liga e implora Me pede socorro Que se o meu amor te salvará Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe un día Meu bem, me pede socorro Meu bem, eu te falei E aí, caminando Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumbrado a brincar com o outro coração ¿Qué pasa ahora? No momento No momento me perguntar Qual a melhor saída Yo sofrí mucho por amor, ahora yo voy a curtir la vida Chora, me liga, implora, me vejo de nuevo Me pede socorro, quién sabe yo voy a te salvar Chora, me liga, implora, por mi amor Pede por favor Quien sabe un día yo vuelvo a te proteger Chora, me liga, implora, me vejo de nuevo Ya estoy viendo a Dunga en el estudio, a todo el grupo Pero te voy a pedir un stop en la música Ah, me encanta hacer eso, me encanta hacer eso Quiero todos en una ronda, en una semi-ronda, en una media luna podríamos decir Bien chiquita, más chiquita, más chiquita, más comprimida, más íntima Los quiero todos en una especie de herradura, de media luna Más chiquita, eso ahí, ¿por dónde está Fabro? Por favor, dale Nacho Con eso yo violeta no tenga vergüenza porque mirá lo que son, una cosa tremenda Voy a invitar por supuesto a Paula Moedo Y ahora sí, se viene, son dos clases que la tenés que romper Ok, perfecto Tenés que sacar no buenas, buenísimas Personalizadas Primero, con Flor Viña Adelante Bien Vamos a hacer el gato contento, gato enojado Muy bien, música por favor Mirá Los gatos cuando están enojados hacen esto Cuando estén contentos, sacan la cola Lo importante es tener el gato feliz, no contento Así que saco más, perfecto Y ahí quiebro, mirá Chegando en la balada toda linda, yo te vi No ser un malote y yo rodado en un pedazo Gato contento, gato enojado Y ahí quiebro, un poquito más rápido No tengo grana, no tengo fama No tengo hogar, estoy de carona Muy bien Un cartón, fue boquiado Lo aplica en el bailando, eh, me gusta Ah, simulita Bien, más rápido Las amigas del rojo Así como Flor, vos también vas a tener tu clase, Paula Porque es el caráter Uh, claro que sí Más rápido No importa la edad que tengas, el cuerpo que tengas Todos podemos bailar con Paulita En plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando en la balada toda linda, yo te vi Estaba en la balada Y tú en el camarote y yo rodado en un pedazo Cañando un jeitín de invadir tu espacio No tengo grana, no tengo fama No tengo grana, no tengo carona No tengo cartón, fue boquiado Y mi limite está estorado Yo soy simple, pero te garantizo Sé hacer un lelé Lelé, 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 lelé Se eu te pegar, você va a ver Lelé, 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 lelé Lelé, 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 lelé Perreo y no tanto paso complicado, viste, porque no lo agarro la mano Esto lo vas a cazar porque con Paula todos bailamos Perreo entonces, como Ron Bueno, me gustó, perreo Dale, perreo Hagamos perro enojado, perro contento Perreo ¿Qué le parece? Viste que los perritos como que se van para un lado Sí ¿Sí? Y es más o menos lo mismo que lo del gato Ah, me encantó música, dale Con la cola atrás Al ven Y Eso, como Ron, ahí Mirá, me voy agachando Se hace la tímida, mirá Mirá cómo le sale Rápido, mirá Las chicas fuertes de combate A los pies Rodillas afuera Eso Pitu mira atentamente y dice Me gusta Me gusta que Mica aprenda todo esto Mirá, le agarra la locura Muy bien, Mica, o no Está rompiendo Muy bien, la está rompiendo Me gusta, me gusta Y abajo La atenta mirada de Pitu Estoy viendo muy bien Casi no hay Son dos Bailan iguales Mirála, mirála, mirála Mirála, mirála Mirála, mirála En casa practican Todas estas cosas Muy bien Y ahora voy a bailar mucho mejor No, la otra Y si contes, es impresionante Tengo algo pensado para ahora No, la otra Está rápida Señores Se vienen las clases de Paulita Modeo Particulores Paula, me encanta esto Escúchame Sí Esto me da muchas ganas de bailar Yo sé que vino el grupo Antes de que venga el grupo completo Lo podemos llamar a Dunga Que lo vi ahí Por supuesto Y hacer un duelo Hombres-mujeres Las mujeres con vos Y los hombres con Dunga Perfecto Me encantó eso Pero primero Para inspirarnos Pueden bailar un poquito Ustedes dos juntos Primero Sí Y nosotros nos inspiramos Y después hacemos el duelo Dale, dale Por favor Adelante Y bienvenido Dunga que combate Dunga que la irá Con un amor Que se bailamos Qué linda profe Qué linda mujer ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dunga, queremos que bailes con Pau Nos bailás Y nos inspirás a todos Me agarró cansada Ya, mirá como estoy Mirá como está Pero se la banca Paula se la banca Hay desventaja No, pero por favor Levántala Elévala Al centro de la pista Dúo Para Paula Y Dunga Dale que va No, mirá lo que son Claro Así se baila Y es el amor Que yo siempre quiso Vem camino Coisinha sensual Me despertó Fazendo así Vem, sube la cumbina 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 Porque ya se viene Porque ya se viene todo eso Pero el baile nos encanta Todas las palmas En la tercera de la H Sube las manos En el clima Todas las palmas Mientras tú es Oh, oh, oh Que yo Oh, oh, oh La cumbina Oh, oh, oh Que yo Oh, oh, oh Ah, impresionaste Ahora sí Podemos Las mujeres con Paulita Tenga para acá Perfecto Los hombres con Dunga Los invito del lado del verde Mujeres con Paula Moedo del lado del rojo Nosotras acá Ellos allá Duelo puede ser Me encantó Te seguimos a vos Dale Todas te seguimos a vos Para el frente Para el frente Dale 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 Bien Bien, mirá La mano abajo Me va subiendo Me paso por la cabeza No te contas, mira Voy atrás Cuando ella llega Na balada A galera pira Acho massa Avisa que ella llegó Viene, señora Avisa que yo también Hoy a noche es nuestra Estoy muy delicado Para ella yo estoy fácil Fue logo avisando Que está Ahora ella provocó Olho para mi Onda A ver los masculinos Te quiero ver Te quiero ver Gravano Te quiero ver Pitú Blasquez Qué delicia Qué calor Viene, un lado y el otro Vamos Una pagoda lo que hicieron Ven y para acá Que lo hacemos mejor Y voy avanzando Bien Y giro acá en este espacito Ven acá Y me dice un besito A la cámara Ah, besito, besito, besito A todo lo que nos está mirando Y que está bailando Quiero tu foto Bailando allí en casa Y lo son de esto Me encantó Me encantó ¿Verdad? Payó, está con buen estado Las caras de Payó Mirá, mirá, mirá Muy bien, Pitu Me encantó Pitu Muy claras A ver Bien Y cadena a lado Qué delicia Qué calor Viene, Riquíno Viene Mira ahora Es una ejercita en serio Dos, dos Y atrás Viene Para ver Los hombres Bien A la cuenta de tres Vos Un, dos, tres Me encantó Eso Fuertes aplausos Ahora puede ser lo mismo Pero enfrentados Opa Acá está Acá está Pará Puede ser un todo nuevo Quiero ser lo mismo Enfrentados Pero antes Quiero que vengan los que saben acá Bueno, nosotros nos hacemos un poquito Hacemos este Hacemos este Pero acá hay gente que sabe Y estoy hablando del grupo Que acompaña Paula Modelo Los quiero invitar a que vengan Y nos den una clase magistral De cómo se debe bailar Muy bien, muy bien ¿Cómo se llama el grupo? Expertos en Creu Shakey Dance Ah, me encantó ¿Y nos van a bailar ahora? Claro, por supuesto Sí, es el tema dos El Creu Tema dos Para vos Para vos Para ricorcho No sé quién está Para vos Tema dos Vamos, los invito a Dunga Y nosotros A la escalera A mirar Arriba, vamos Mirá el cambio, mirá Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y Ah, ellos son los que saben él A danza Creu Tem que ter habilidade Pois esta danza Ela não é mole, não Eu venho te lembrar Que são cinco velocidades Para danza Creu Tem que ter disposição Todo esto va a estar en internet, señores Paulica, mollo para dos Ela não é mole, não Eu venho te falar Que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho É só aprendizado, hein É assim, ó Ah, se ven as minhas Ah, os homens Comandados por Dunga Continua fácil, né Para vos, Tito Te lo unirá por TV, Tito Para vos Número 3 Recursos Voy a confesar a ustedes que yo no consigo a número 5. Se ven las chicas, ¿eh? DJ, velocidad 5 en la danza de Créu. ¡Wow! ¡Está repitadito! Parece fácil, pero es muy difícil hacer eso. ¡Vaya! Innoves malosperes. Aquellas... ¡Espera! Mira, no listos! La mujer es la fiel, ¿verdad? Creu, creu, creu Se ligó, de nuevo Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Continúa fácil, ¿verdad? Creu, 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 creu ¿Fue otra más de mujeres? ¿No vieron tres? ¡Ah! Perdón Acá hay un himno de combate Y te voy a decir a vos que estás ahí 3, 2, 1 Mándalo, dale ¡Eso! Si yo les salgo por la izquierda No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Mujeres adelante, ¿eh? Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque le intente, al final no tiene caso. Ya estoy viendo en el estudio a Papel Amorosa. En ese bodega que están entrando para jugar. Pero yo las invitaría a bailar en un ratito. Y que trae calor. Celeste Muriela, una gran bailarina. Y Pamela, qué bueno, la rema. Pero acá, con Paula, creo que va a ir bailando. Y va a bailar mucho, pero mucho mejor. Celeste y Pamela en instante. Sacan combate. ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas? Ahí las vi, pará, me las voy a buscar. Venga, para acá. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Vamos a hacer espacio. Porque vienen dos, esa gran bailarina, Benny, Pollo y Ken. Que vengan a Celeste acá al centro. Paulita, por favor. Con Paula. Ella es nuestra profe de baila acá en combate. Pamela, vas a bailar mucho mejor con Paula. Vamos, dale, vamos. No puedo, no puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. De verdad no entiendo qué pasa. Porque se hace la difícil y ella. Conmigo, ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo, ella no quiere bailar. La hondita, la hondita. ¡Breddy! Están todos mirando a Celeste y a Pamela que entraron. Piqui, 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 piqui. Podemos hacer una fila atrás de Paula. Y vamos haciendo el desfile, bailando. Para que se luzcan nuestras invitadas también, ¿te parece? Arranca, Paulita. ¡Dale, dale, me va! Sigo yo con el pollo, dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Dale, mami, nueve! ¡No te hagas la santa! ¡Sube y baja! ¡Que te encanta! ¡Sube y baja! ¡No eres santa! ¡Muy bien, tonto! Ahora sigue. Celeste, Celeste, Buriedad. Las dos juntas, las dos juntas. ¡Dale, dale, las dos juntas! Vamos pa' ver. Celeste, la rompe. ¡Baila Celeste, Buriedad, que va a jugar al Definite hoy! ¡Sí! ¡Y sigue! ¡La revelación del bailando! ¡Va a ver las cosas! ¡Mirá, para los que dicen que no baila! ¡Qué decís, Polino! ¡Qué decís! ¡Puede seguir! ¡Dunga, por favor! ¡Venga! ¡Rompala, Dunga, que combate! ¡Dunga, Dunga! ¡Y tras Dunga, sigue la pareja que tenemos de Bianca y Payo, combate! ¡Candy Perreo! 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 Después quiero que le pongan puntaje. Ah, bueno, dale, que estamos para... Jurado, imagínate, yo de jurado. ¿Acaso jurado, pa' ver? A ver, a ver, a ver. ¡Epa! Tira fantasía, la compate y sigue. Y sigue. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo que la rompe. Y hace así que ese gato, señores. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Su trap, su trap. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Su trap, su trap. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Tiene cara de santa, tremenda malcriada. Después quiero que se vayan preparando los bailarines de Paula Moedo y todo su grupo. Y quiero que se lo buscan acá. Tiene cara de santa. Y ahora sí, los señores que saben de ayer al medio. Ahí van ellos y ellas. Esto es bailar, señores. Muy bien. Muy bien. Podemos cerrar todos juntos con Paula Moedo. Te seguimos, Pauli. El gato venga para acá. Y todos, todos acá en combate. Cerramos. Los dos equipos. Los invitados y todos. A ver, a ver. La rompieron, la rompieron los equipos fuerte, pero fuerte. Muy bueno. Para Paula Moedo, para el grupo de aquí, para los rojos, para los verdes que se coparon. Vengan, hijas. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Quiero que me digan, hoy son jurados para un ratito. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué puntaje le dan a los chicos? Ay, a mí me encanta. Además, yo los conozco a ellos. Son del ambiente de la Shea hace un montón de tiempo. La rompen. Es uno de los grupos más copados. Así que yo le pongo un 10. Un 10. ¿Y pones? Imaginate yo puntuando de baile. El colmo. Ay, lo conozco. Manu fue mi bailarín del Waka Waka. Manu, ¿dónde estás? Manu. No me da bola. Manu fue mi bailarín del Waka Waka. Así que, no, un 10. Un 10. Geniales los chicos. Qué grande. Y no solamente nosotros bailamos acá en combate, en el estudio, sino que la gente bailó en su casa. A ver, ¿qué dice la gente en las redes sociales? A ver. ¿Ya está en la fiesta de combate? Sí. ¿Qué dice la combate? Así bailan Abril y Ariela. Qué buenos nombres. Siempre mirando a combate. Mirá qué genio. Me encanta que la gente se sume, que baile con nosotros y que aprendan de las clases de Pau, que ya se viene el canal de YouTube de Paula Moedo. Así que, atención, ¿eh? No hay edad. No importa si sos gordo, flaco, alto, petizo, joven, viejo. No importa. Todos podemos bailar. Claro que sí. Ahí va. Mirá. Mirá. Ahí tenemos otro, ¿eh? Combate acá intentando copiar a Paulita Dubón. Sos genial. Sos una genia. Me encanta. Barroco González nos escribe con el hashtag la fiesta de combate. Guau, impresionante. Todos en casa están bailando y aprendiendo. Me encanta. Esta fue la clase 1, ¿eh? Se vienen muchas clases más a lo largo del año. Bueno, chicas, ¿cómo están? Estamos corriendo. Recién llegó. Vamos a bailar. Combate es así. Lo haces así. Me encanta. Me encanta. Lo miro siempre. ¿Vos, Pame, cómo estás? Bien. Muy bien. Acá te subís la energía, ¿eh? Guau. Buenísimo. La verdad que muy lindo el programa. Aparte, los chicos se divierten muchísimo. Eso está buenísimo. Transmiten mucha alegría. Muy bien. Acá las invitamos a bailar. Eso como un canapé. Pero bueno, ustedes vienen a jugar al Definite. Quiero saber cómo les vienen en lengua, cómo les iba en el colegio. ¿Sabés de qué se trata el juego? Ay, bueno, nada. Vamos a ver qué pasa. No, no, no venía muy bien con lengua. Yo era buena en matemática. ¿Y vos, Pame, cómo venías con gramática? Igual, igual. Era buena en matemática. En lengua, para atrás un poquito. ¿Ya saben para qué equipo va a jugar cada una? No. Ah, atención. Por eso siempre lo discuten, ¿eh? Así que vamos a ver para qué equipo va a jugar Pame, para qué equipo va a jugar Celeste. Esto es así. El jefe, el jefe, tira unas preguntas y que, unas palabras en realidad que no son muy... Pará, ahí estamos viendo otro tuit. Arroba Combate A. Compiteó. Tratando de copiar a Pau. Hashtag la fiesta de combate. Muy bien. Mirá, un pequeño videíto donde la está copiando a Paulita. Qué lindo. Me gustaría que los recreos también se pongan a bailar como acá en combate. ¿Por qué no? Claro que sí. Como te contaba, acá al Definite se trata de... que tiran palabras que no son del todo convencionales. Y la situación es que tenés que adivinar cuál es el significado. Todo está en la Real Academia Española. O sea, son palabras que no las inventamos nosotros. Y para eso está mi compañero Tiago Batistuta, que aquí vino. Hola, hola, hola. No somos responsables nosotros de las palabras. Usted no bailó hoy. Yo tengo una lesión en la rodilla derecha. Es real esto. Igual no te perdiste nada. Todo lo contrario. Quince años que tiene la lesión. Nací. Más o menos. Tengo una lesión en la rodilla reciente y una lesión permanente en la cadera que no me permite el movimiento. El del helicóptero, sí, porque es movimiento de muñeca. Se lo enseñó a ver. A ver, aprendió a ver. Plagio, se lo copio. ¿Aprendió? No sé bien. Resultado maestro de baile, el señor Esperanza. ¿Y quién es? No quiero profundizar en qué es. Pero acá le traigo, Laurita, la... Bueno, acá está todo. ¿Estamos listos? Están las preguntas. Jefe. Señor. ¿Usted sabe en qué equipo juega cada una de nuestras invitadas? Claro, por supuesto. Ah, a ver. La señorita Sosa va a jugar para el equipo verde. ¡Ay! La señorita Muriega, entonces, para el equipo rojo. Bueno, vamos acomodándonos, entonces. Venga, Bamera, venga, Muriega, venga, Silenece. La reina del Huaca Huaca para el verde. Equipo rojo aquí, en la mesa roja. Equipo verde aquí, en la mesa verde. Exactamente. Y para el equipo verde va a estar jugando Ramiro Nacer con Pamela Sosa y Gonzagravano con Celeste Muriega, respectivamente. Bueno, algo para decirle a las gonzalistas ya de entrada. No, perdón, gonzalistas, me tocó, yo no lo elijo. No, no, creo que ya conocen el programa como es. Es perfecto. Bueno, muy bien. A ver, nosotros le aclaramos ya a Pamela y a Celeste que a nosotros no somos responsables de las palabras que aquí se van a decir. No, yo tengo cero responsabilidad en estas palabras, Laurita las elige. ¿Todo es culpa de alguien que no? Según las invitadas. Laurita es quien decide las palabras. Había que decirlo, en algún momento había que revelar esta verdad. Yo no quería limpiar a los dos y al final... No, no, yo me lavé las manos como Judas. Muy bien, jefe, ¿por cuántos puntos estamos jugando? Por 20 puntos. ¡Epa, 20 puntos! Muy bien, los dos equipos ya usaron los comodines, así que no se pueden usar. Y la palabra para Gonzalo Gravano, y arrancamos la primera ronda del Definite, dice así. Atención. Chupa piedras. ¡Ay, me asusté! Casi, casi. Me quedé un susto. Chupa piedras. ¿Es un juguete infantil de origen andaluz? ¿Quiere decir que sos un borracho, veodo? O en Bolivia quiere decir sediento. Te las repito, ¿chupa piedras es un juguete infantil de origen andaluz? ¿Es borracho, veodo? O en Bolivia, sediento? ¿Puedo pedir ayuda? No empecemos a usarlo a Tito de ejemplo, por favor, ¿eh? No, 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 no. ¿Le puedo pedir ayuda a mi compañera? Sí, claro. ¿Vos sos? Consulte. No, porque siempre pedía la tarea y bueno. ¿Vos hiciste la tarea? Yo soy la compañera, ¿no? Vos sos la compañera. Ah, bueno, bueno. Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por venir. Perfecto, señor. Sí, sí. ¿Estás segura que me pedís ayuda a mí? ¿Tu opinión? Estoy como complicada. Yo me tiraría por la tercera. ¿Por la tercera? ¿Cuál es? Ah, en Bolivia sediento. Lo que hacemos es como ponerlas en frases. Pero que yo te diga la de la tercera es como, no sé, como asegurarte algo que es medio complicado. Que la pegues. Puede ser. Para mí, la primera, si lo pongo en oraciones, es como que Tito jugaba con muchos muñecos, ¿no? Es algo así. Tito jugaba con chupapiedras. Sí, era un chupapiedras porque jugaba muchos muñequitos. La jugo por la primera. Bueno, muy bien. Entonces. La A. La A. Chupapiedras quiere ser un juguete infantil de origen andaluz. Jefe. La respuesta del señor Gravano es... ¡Correcta! Y le voy a explicar, para que sepa más, mire. ¡Qué bien que hiciste! A ver, a ver. Le voy a explicar cómo es el juego. El juego consta de un círculo de cuero por cuyo centro se pasa una cuerda y que aplicarlo mojado sobre una piedra plana hace de ventosa y la trae. ¿Le interesa? Ah, lo reentendí, ¿eh? Acá en combate lo podemos jugar. Tengo aquí para darle después, para que practique. Muy bien, jefe. Bueno, a ver. Pame, llegó el momento. Bueno, llegó. ¡Qué miedo! Ay, la palabra para Pame. Y vuelvo a aclarar que no tengo nada que ver. Es... Pitonazo. Pitonazo. ¿Qué quiere decir pitonazo con Z? ¿Es un juguete eléctrico? ¿Es un golpe producido por la punta del cuerno de un toro? ¿O es una persona agrandada? Así van a decir, ah, qué pitonazo, pará. Te sacaste un 10 y pará, pitonazo. ¿Juguete eléctrico, golpe del cuerno, toro? Sí, por ejemplo, el otro día estaba domando un toro, me pegó un pitonazo en la nalga. Pitonazo. La nalga justo. Ay, sí. ¿Puedo pedir ayuda a mi compañero? Sí, no te va a hacer mucha ayuda, pero bueno. Te diría que a los Nayar... No, Pame, que era palabra pitonazo en mi libro. ¿Querés te ayudo yo? No, amiga. Bueno. Ramiro, el casi médico. Pitonazo. Me hace acordar mucho a mí, pero a ver, juguete eléctrico no creo que sea para vos. ¿Juguete eléctrico? Pame, ¿podés ponerlo en una frase, por ejemplo? Si fuese un juguete eléctrico, por ejemplo, ¿cómo sería la frase? Pero voy a usar a Tito como ejemplo porque ya está de costumbre, tiene un pitonazo en la casa para jugar. ¿Cómo sabe? Para ver la A, ¿no? ¿Pero fuiste a la casa? No, me lo contó en el entrenamiento. Después, a ver, golpe de cuerno, un toro o persona agrandada. Persona agrandada me parece que puede ser, ¿no? ¿Juguete eléctrico me parece que no? No, no, para mí no. Para mí tampoco. Golpe del cuerno, un toro. Ojo que puede ser también. Bien, pito naso. ¿Pito naso? ¿A qué quieras? Nunca la escuché en mi vida. Esta es la ayuda de Ramiro. Lo que digas está bien. Uy, empezó. Me deja toda la responsabilidad a mí por las dudas. El pito naso empezó. No sé, me la juego pito naso. ¿Juguete eléctrico? Definitivamente no creo. Descartamos la A. Golpe de un toro, nunca escuché golpe de un toro. Sos un pito naso. Es una agrandada. Pará, pito naso, te hacés la que sabés toda. Una cosa así podría ser. Yo creo que puede ser la C. La C. Entonces, respuesta final para Pame Sosa. Pito naso es una persona agrandada. ¿Qué dice la Real Academia Española, jefe? Que la respuesta de la señorita Sosa es... Es incorrecta. Ay, es un golpe de toro. Claro. Es claro. El golpe producido por la punta del cuerno de un toro. Es difícil igual. Yo en mis momentos en el campo he recibido varios pitonazos. Ha recibido bastantes pitonazos. Varios pitonazos. La razón la sabía. Le decimos de otra manera para que no hagan ninguna confusión, pero he recibido varios. Ahora ya sabemos que es un pitonazo de por vida. Sí, sí. Bueno, atención, Celes, la palabra para vos es... A ver. Y justo combina con tu vestimenta, porque la palabra es hoyo negro. ¿Qué es hoyo negro? ¿Es un hornillo cavado en tierra? ¿En Costa Rica, lugar invisible en el espacio cósmico? ¿O es un plato típico de la cocina cubana? Por ejemplo, ¿cómo es? Si estás en Cuba y que... Puede ser el plato típico también, ¿eh? ¿Cómo sería? A ver. Quiero comer un hoyo negro. ¿Qué ganas de comerme un hoyo? Qué rico estuvo el hoyo negro. Qué rico el hoyo. Está bueno el hoyo, ¿eh? Negro. ¿Tinito? Esta yo la sé, no vale. Ah, esta la sabe, Pamela. ¡Cállate! Sí, te juro que la sé. Antes de que digas la respuesta, por favor, que la diga antes, Pamela Sosa. Un hornillo cavado antiguo. Voy a cocinar unas infanadas en el hoyo negro. Claro. ¿Y la respuesta es, señorita Curiego? Llega, entonces... ¿Y mi compañero qué opina? La que dijiste, dijo. La que dijiste. Cómico. Cómico, ¿de dónde saliste? Sí, sí. Bueno, hoyo negro. Nos cerró la boca a todos porque la re sabía. Bueno, muy bien. Hola, Rama. Rama, la palabra para vos es... Pedo de lobo. ¿Qué es pedo de lobo? Es bastante claro, me parece. Qué polémica la palabra del día de hoy. Quiere decir, ¿es un hongo? ¿Es una persona maloliente? ¿O es un sonido de flauta? No lo usemos a Tito de ejemplo, por favor. Ya se fue, se escapó. Unos fideos con pedo de lobo podés comer. Pero ponelo en frases por ahí. Me comí un pedo de lobo el otro día con una ensaladita que hice. Vito usted. Ahí está. No te bañaste, pedo de lobo. Tito no sería un pedo de lobo porque se pone bastante perfume. Tiene un olor a pedo de lobo, claro. Por ahí se pone perfume para tapar su pedo de lobo. Pero igual me la juego. Recién un pedo de lobo. Si me la juego, querés ayudarme, yo tengo, para mí es hongo, pero no sé vos. Sabés que yo no creo que sea hongo, pero bueno. Yo estoy entre persona maloliente o un sonido de flauta. ¿Cómo sería el sonido? Un pedo de lobo o un hongo, no sé, me suena raro. No sea tan literal, señor Batistuta. O una persona que tiene mal olor o el sonido de la flauta. Una flauta desafinada. Misure, la única. Los desfiles por la patria. Igual en algún, puede ser que tenga un ruidito de un pedo de lobo, qué sé yo. Claro. Y la respuesta es, señor, entonces. El sonido. ¿Querés elegir vos? No me animo a pasar. No, 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 me de esta responsabilidad, yo no te opino nada más. Me la juego. No tengo ni idea igual yo. Para mí es un hongo. Hongo, respuesta A, respuesta final, se la juega Ramiro Nayar. Jefe. La respuesta del señor Nayar es correcta. Muy bien. Muy bien. Ahí va, lo extrañaba. Bien. Extrañaba. Y eso, el golpe. Bueno, ¿cómo terminó la ronda? Uno a uno. Uno a uno, exacto. Uno por uno. Muy bien. Bueno, muy bien. Uno por uno. Aceptó Gonzalo y Ramiro, los dos galanes de su equipo correspondiente. Vamos a ver si las chicas se reivindican en esta ronda. Y a vos te pregunto, Gonzalo, la palabra para vos es patavino. ¿Qué es patavino? ¿Es vino patero, justamente? ¿Es una persona de mal caminar o es natural de Padua, Italia? Vos, Tiago, nos podés hablar un poquito en italiano. ¿Qué sabés? Yo podría decir que soy un patavino, persona de mal caminar en estos momentos. ¿Qué hago, es un patavino? Patavino. No, la C. La C. ¿Muero como arriba? Natural de Padua, Italia. ¿Jefe? Para mí es exacto. La respuesta del señor Gravano es... ¡Correcta! ¡Correcta! Dos de dos, ¿eh, Gonzalito? Muy bien. Muy bien, Gonzalo. ¿Qué diablos? Muy bien. Vos, Celete, elegiste la uno, ¿no? Me pareció. No, 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 no. No tenemos que opinar nosotras. Por eso ni me metí, ¿viste? Confirmate en tu palabra que es la mía. Bueno, mal. Bueno, muy bien. Pamela, la palabra para vos es... A ver. Capichola. ¿Qué es capichola? ¿Tejido de seda que forma un cordoncillo? ¿Es matriarca mestiza o es una nave que enarbola la insignia del jefe? Palabra complicada. Complicada. Capichola. Capichola. ¿Qué es capichola? Si te sirve de ayuda, yo no sé ni lo que es la capichola, ni la respuesta. No entendí nada. O sea, de esta, de esta... Yo tampoco. No, yo tampoco. Habría que definir las palabras de la frase. Habría que definir las definiciones. Sí, sí. Tremendo. ¿Qué te parece, compañero? Una ayudita, por favor. A ver, el médico. Capichola. ¿Puede ser un matriarca? Yo sé que es lo único que es tejido de seda, las otras cosas no sé ni qué son. Sí, viste, es tremenda esta. No entiendo nada. Es muy difícil esta. Muy difícil. Yo puedo pensar que puede ser un matriarca. Matriarca mestiza. Una matriarca. Pero para tirar una, digo, porque no tengo ni idea. Una capichola que usa una capa. ¿Tejido de seda? No sé. Capichola. Capichola. Igual suena lindo la palabra. La nave es raro, no lo creo. Tejido. Capichola. Capichola. ¿Cuál? Lópatela. No, no tiene ni idea. La primera que se te venga. Sí, sí, no. Son unos chamulleros, tonayal. Que no quieren perder a nada las chicas, me parece. Tejido de seda. Entonces, su respuesta, señorita Sosa. Uy, la pura el jefe, la pura. La pura el señor. Sí, sí. Si el jefe se enoja. ¿Juego por tejido de seda? Matriarca aún, la B. La respuesta B. La B. Entonces, jefe, ¿qué dice la Real Academia Española sobre Capichola? Que la respuesta de la señorita Sosa en este caso es... Incorrecta. No. ¿Y qué era? Capichola. ¿La llegabas a pegar, Pamela? Es tejido de seda que forma un cordoncito. La única que había entendido era esa. Muy bien. Te creemos, te creemos, Celes. Muy bien. La palabra para vos, y vamos a ver si esta sí la tenés que saber, es... Put. Put. P-U-T. ¿Qué quiere decir put? ¿En inglés esto? En México. ¿Es papaya? ¿Padre de la horda primitiva? ¿O en Colombia, sitio lejano? ¿Cómo vos? Put. ¡Uy, la papaya! ¿La papaya? O te invito a que nos amemos en el put y más allá. Sí, ayuda. Andá put. Andá al put. Claro, de ahí viene quizás, ¿no? Aplique la palabra. Cuando en Colombia querés ir a un lugar lejos, te dicen, andá al put, allá. La clave acá está ponerla en frases. Si vos la pones en una frase, por ahí te suena. Put, el put en una frase. Put. Put en una frase. ¡Uy, la papaya! Ándale, comete un put. A ver, dame ejemplos, dame ejemplos. Ejemplos. A ver. Por favor, dame un kilo, señor verdulero, de put. De put. Un kilo de put. Bien madura. O diez put, tres put. Una ensaladita de put. Eso puede ser, tres put, cuatro put. Tres put para hacer un... Deme todo eso de put. Un mus de papaya. Un mus de put. O, no sé. La C, si es la C. Me fui de vacaciones. ¿A dónde? ¿Acá cerca? No, a la put. Ah, ahí. A put. Claro, claro. O si te enojas decís, ¿por qué no te vas a put? Ahí. Lejos de mí. Claro. Y el padre de la horda, bueno. Claro, el put en la horda primitiva era el mandamás, por ejemplo. Ah, ok, gracias, jefe. Tito es el put de combate. Por ejemplo. Entonces, señorita Muriega, ¿cuál es su respuesta? No estamos ahí. Tito, no te la put. ¿Cuál es él y la respuesta? Bueno, la C. La C. ¿La sabe? Entonces responda. La C. La C, jefe. La C, jefe. Le digo que la respuesta de la señorita Muriega en este caso es incorrecta nuevamente. ¿Cómo? Porque es papaya en México. ¡Ey, la papaya! Dijiste, en este caso me ilusioné. Sí. Así que la había pegado. Tal cual. A mí me encanta la papaya, así que me encanta el put. El put. Ok. Bien. La palabra remanachar es... La sabe. Paja brava. ¿Cómo que la sabe? Tengo un presentimiento, simplemente. Usted presiente que la sabe. ¿Cómo? Que hay más de uno acá en las dos cuchas. Que la sabe. ¿Por ejemplo? Pallo. ¡Apa! Mandó al frente nomás. Bueno. La palabra es paja brava. ¿Qué quiere decir paja brava? A ver, qué opción. ¿Es una plantación de cebada? ¿En Ecuador entusiasmo excesivo? ¿O hierba de la familia de las gramíneas? ¿Qué pasó? Disculpe, señorita Fernández. ¿Se acordó de algo? ¿No lo quiere compartir? ¿Estás bien? La definición B. ¿Cómo? ¿Te agarró una paja brava? La definición B. Si es la correcta, ok. Pero si usted jefe la puso como una opción, la verdad. Por ejemplo, para jugar al definite. Cuando vamos a jugar al definite, paja brava. Le agarra una paja brava. Una paja brava incontrolable. Que se sale de la baña. Viene combate, qué paja brava. Sí, claro, siempre. Pamela, te pregunto, por favor, salvá. Vos podés jugar también, ¿eh? Sí, pero no, la verdad que no tengo idea tampoco. Para mí la C. La C. ¿No? Val. Vos venís bien, así que no. No sé ni qué es gramínea, pero... Bueno, un té de paja brava. ¿Sabes por ejemplo? ¿Por qué no? Bueno, voy por hierba... Una infusión de paja brava. Una infusión de paja brava. ¿Vamos con esa? Sí, me parece que sí. Hierba gramínea. Muy bien. Jefe. La respuesta, en este caso, para usted, el señor, es correcta. Bien, bien. Bien. Uy, venimos mal nosotras. Vio que tenía razón, que la sabía. Sabía, sabía sobre la paja brava. Dos a dos. Perdón, equipo rojo, perdón. Usted tenía razón. Todos Gonzalo y Ramiro, ¿eh? Empatado está esto, ¿eh? Dos a dos. Atención, porque es la última vuelta, así que acá se define todo, ¿ok? Muy bien. La palabra para Gonzalo Gravano es... A ver. ...Culombio. ¿Qué es Culombio? ¿Es una pequeña hamaca? ¿Unidad de cantidad de electricidad? ¿O en Nicaragua, objeto frágil? ¿No me rompas el culombio? Bueno. Porque se pudre todo, ¿eh? Peor, te rompieron el culombio, era frágil. Qué barbaridad. Oh. Salió carísimo. Pequeña hamaca. Vamos al culombio. ¿Cuál es la B? No veo nada. Unidad de electricidad. Esto necesita 20 culombios volts. ¿Eh? Es una unidad de cantidad de electricidad. ¿La C cuál era? La C es en Nicaragua un objeto frágil. Es el culombio que no tenés que romper, digamos. Ay, 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 ay. La piensa bien porque es la última ronda, ¿eh? Hasta ahora, dos de dos para Gravano. A Celes la veo con cara de ni idea. Yo la sé. ¿Viste que me toca otra vez el rojo? Yo tenía que haber ido. Cállate, Pamela. No, sí. Siempre sabés toda la de los demás. Necesito ayuda, necesito ayuda. ¿Cuál decís? Para mí la A no es pequeña hamaca, no. Me parece más, no sé. Tiraría para la B o C, qué sé yo. No sé. C, tiro más para C. Gracias por tanta ayuda. Igual malísimas mis deducciones, no sé. Es instinto, es instinto. Por sobre todo lo importante acá es peinarse flequillo, ¿no? No, sobre todo eso. Bueno, claro, culombio, columpio. Capaz que te suene y decís pequeña hamaca, pero no tiene nada que ver. Descartala, la A descartala. No le toques el flequillo que es culombio. Te digo que es la A. Vos podés. Lo está desconcentrando, señorita Fernández. No lo desconcentre. Dijo la B, jefe. Dijo la B. Puede valer el juego, ¿eh? Unidad de cantidad de electricidad, dice. Sí. Muy bien. Muy bien. Y le digo que la respuesta del señor Gravano es... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tres de tres para Gonzalo! Muy bien. ¡Tres de tres! Esa pregunta, jefe, era un culombio, ¿eh? Un culombio bárbaro esa pregunta. Sirvió lo del flequillo, me parece. Sirvió, ¿viste? Yo te dije un culombio 20, culombio vols. Muy bien. ¡Tres, dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Pame! ¡Qué presión, eh! ¡Ay, qué presión! ¡Ay, qué presión! ¡Me puse nerviosa! Eso es sabiduría. Calma, calma. La palabra para Pamela Sosa es... ¡Acular! ¿Qué es acular? ¿Calcular? ¡Acular! ¿Es arrimar un carro detrás de algo? O sea, arrinconar. ¿Estandarte que aporta el abanderado? ¿O es hacer culto a una persona o cosa? Acá los chicos aculan a Tito. Exacto, puede ser. Hacen culto a Tito, lo aculan. Aculemos la bandera. Oh, bueno. Compañero, arrimar. ¿Qué se te ocurre? Arrinconar puede ser. Aculemos. A los Nazzar cuando salen a los boliches les gusta acular a las chicas, digamos. Arrimar. Arrimarse. Arrimar. Ramiro, Nacho ya... Arrimar un carro detrás de algo, o sea, arrinconar, estandarte que aporta el abanderado o hacer culto a una persona o cosa. Los fans aculan a Mica y Flor, podría ser. ¿A qué le parece la C, puede ser? Aculemos. Respuesta, por favor. Arrimar. Acule. ¿Eh? Sí, todo complicado para mí. Él acula. Bueno, me la juego. A ver. Él acula, tú aculas. Nosotros aculamos, nosotros aculáis. Arrimar va a ser culto. ¿Qué pensás? Yo estoy entre esas dos. Yo sé que te suena otra cosa. Concentrate en la pregunta. Atención. ¿Se llama cuál, la primera? Pero porque... Porque quiero... Nada más. Bueno. Bueno. Son 20 puntos. No, no, juguemos la C. No la C, no la C. Su respuesta, por favor. Pero... La que quieras vos. Son 20 puntos. La que quieras vos. Atención. De verdad, eh. Hay un lavado de manos acá. Se pasan responsabilidades. Yo creo que puede ser la C. Yo te voy a decir algo, Pamela. No quiero poner presión acá. Pero si vos te equivocás y después el E te acierta, gana el equipo rojo. Bueno, ponele. No suelo tratar. Muy bien. La respuesta. Y entonces, a ver, la respuesta. Bueno, vamos con la que me dijiste, Arrimar. Arrimar. La A. Arrimar. ¿Jefe? La respuesta de la señorita Sosa. Es. Correcta. Correcta. Por primera vez. Acá en combate, Pamela acierta. Muy bien, Pamela. Bien. 3 a 3. El acule es lo tuyo. Definición ajustada. Muy bien. Nunca antes había pasado tan ajustado esto. La tercera vez. La palabra para vos, Celes, es. Sí. Concho primo. ¿Qué es concho primo? Sí. ¿Es un primo segundo? Qué feo. ¿Es un amigo de juergas? ¿O es un personaje que participaba en alzamientos armados? ¿Qué le dice? Ramiro la quiere presionar. No, le está contando. Yo la estoy escuchando. Le está diciendo que él es muy concho primo con Gonzalo. Ah. Primo segundo es primo segundo. Yo creo que tenga... O sea, el hijo de mi primo es mi concho primo. Eh, claro. Primo segundo es primo segundo siempre que te caiga bien. Si no, podría ser. Concho primo. Concho primo. Está muy bien. Amigo de juergas. Amigo de juergas. Amigo de juergas, sí. Y personaje de lanzamientos armados. No me suena, no me suena. Concho primo. Es como comadre, pero de primo, ¿no? Concho primo. Amigo. Claro. Amigo. ¿Estás ahí? Amigo, estás ahí. Gonzalo, pará, voy yo, voy yo. Ya está durmiendo la siesta, Gonzalo. Sí, no tienes ni idea. Estoy pensando, estoy pensando. Estoy acá, estoy acá. No, no. La primera no, ¿o no? No tenés muchos concho primos. Si fue a ser A, B. Sí, perdí uno hace poco, pero no importa. La respuesta, por favor. Señorita Muriega, su respuesta, por favor. Chao. Confíe. Amigo de huergas. Va por la B. La B, entonces. De juergas. De juergas. Muy bien, le digo, señorita Muriega, que su respuesta para esta pregunta es incorrecta. Incorrecta. Se equivoca. Vamos. Celeste, que no puedo meter una. ¿Cuál era, jefe? Un concho primo es un personaje que participa en alzamientos armados. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Estamos empatados. El equipo verde se asegura el empate, pero tiene la posibilidad acá en las manos de Ramiro de ganar los 20 puntos. Ay, todo depende de esta palabra que te voy a decir, que me parece que te va a ir bien. No sé por qué. Sin presiones. Tengo acá a Flor que me está vigilando. La palabra es turrar. ¿Qué es turrar? Y la tribuna se ríe. ¿Por qué? Te digo, ¿que turrar es tostar las brasas? ¿Es salir en grupo? ¿O es cometer tropelías? ¿Qué es tropelías? Turrar es como así. Malas cosas. Atención, atención. Si termina el juego en un empate, vamos a hacer una ronda más. Bueno, no tengo tanta presión ahora, gracias. De dos preguntas. Yo no quiero decirte nada, pero todo el equipo verde te está mirando. Bueno, igual creo que la vamos a ganar esta, así que... Vamos. No confío en vos, compañero. Confío en vos, confío en vos. ¿Tenés alguna ayuda? No. ¿No? Turrar. Están a las brasas. ¿Ahora metiste todas? Esta. Tenés que hacerlo para darle la victoria del equipo verde. Torrar. Pero no, vamos a vos. Turrar. Turremos. ¿Turraste ayer a la noche? Turré. Turré toda la noche. Y torré también. A ver. Es que es jugar mirada. A la suerte. ¿Su respuesta? Juéguesela como usted dice, por favor. No turrés con la respuesta, si es la C. La C, cometer tropelías. Muy bien. Vamos. Jefe. Respuesta última, respuesta C para Raman Ayar. ¿Le da o no le da la victoria al equipo verde? La respuesta del señor Nayar es... Incorrecta. Festeja los rojos. Festeja Muriega. Pamela se quiere matar. Turrar es tostar a las brasas. Turrame las tostadas. Claro. Bien. Turrame el desayuno. Vamos a realizar una pregunta más por equipo. ¿Quiénes las hacen, jefe? Nuestras invitadas, me imagino. Por supuesto. Muy bien. Pero pueden responder en conjunto. Ok. Muy bien. Atención entonces, Pamela. Te digo que la palabra para vos... Vení, Rama. Vení. Acercate. Eso. Vamos a hacerlo de adoro. Y Gonza también, acercate a Celeste. Vení, vení. Como en equipo, lo pueden conversar. La palabra para ustedes dos es... Chotuno. ¿Qué es Chotuno? Qué oportuno el Chotuno. Es de poca importancia. ¿Es un cordero flaco y enfermizo o es parte del cuerpo de los mamíferos? Chotuno. Parte del cuerpo de mamíferos. ¿Qué parte será? Esta pregunta es... No es Chotuna. Es de poca importancia. Ah, algo que es... Chotuno. Miralo al Chotuno, pobrecito. Me inhibí acá. Creo que estaba mejor allá. Cordero enfermizo. Es fuerte estar al lado de Pamela, ¿no? Cordero enfermizo. La cabeza en blanco. Parte del cuerpo de mamíferos. Algo Chotuno, de poca importancia. La respuesta, por favor. Estás destrabate, destrabate. ¿Por qué no empezó el roscola? A ver. Vamos. Su respuesta. ¿Cuál te parece? No sé. Dale, dale. Decime vos una. Así. A todo o nada, ¿eh? Dale. Ayúdame, Laurita, a vos, por favor. Yo no la sé. Te juro que no. Vamos, por favor. Equipo verde. De su respuesta. ¿Qué haces? Me van a matar los del verde, pero... Dale, dale. Dale, te dejo vos. Y debe ser la C. La C. No sé, no sé. Pará, pará, pará. Tiene que responder, por favor. Yo me la jugaba un poquito más como algo de poca importancia, algo Chotuno, pero... Lo que pasa es que estamos en cero, igual no sabemos absolutamente nada. Es jugarse a una. Si querés la C, nos jugamos a la C. Nos jugamos. Muy bien. A la C. A la parte del cuerpo del mamífero. Respuesta C. Jefe. La respuesta del equipo verde es... ...incorrecta. No me diga que era algo de poca importancia, jefe. No, no se lo digo, porque era un cordero flaco y enfermezo. Ahí está, te dije, pobrecito el Chotuno, dele algo de tomar. Pero, por favor. Y Gonzalo ya arrimó acá. Estoy así con las manitos. Bueno, bueno, bueno. Las manitos. Ah, bueno. Igual, quiero contestar. Compañero, no sé si amigo. Quiero contestar rápido, porque estamos compartiendo una silla. Y además... No hay espacio. Qué grande, ¿viste? Claro. Y vos estás en pareja, Celeste, sí. Claro, sí, sí, sí. Que le mando un besito ahí. ¿Escuchaste? Me está mirando. Vos también le la barro por la silla chica. ¿Qué tiene que ver la pregunta, señorita Fernández? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la pregunta? Qué guardián. No, no, porque veo que Gonzalo le pone la manito atrás de mí. Pero son compañeros, están jugando. Tranquilízate, Esperanza. Gonzalo, la manito, quería chequear nomás. Muy bien, vamos. Vamos, ahora sí, el equipo verde no respondió correctamente. Así que, si ustedes aciertan, ganan. Eso sí es fácil. ¿20 puntos para el rojo o nada? Sin presiones. La palabra para ustedes, y está todo el equipo rojo y verde atentos mirando, es... Cacaste. Cacaste. Eso te pasa si te equivocás. Es italianismo que alude al fracaso. ¿En El Salvador es cuerpo humano o es deposición de las aves? Justamente lo que decía Tiago, puede ser la respuesta A, ¿no? Claro. Si respondí mal, cacaste. Cacaste, carito, cacaste. Estacioné el auto abajo de un árbol y me cacastaron todo el auto. Oh, cuerpo humano. Qué lindo cacaste tienen los chicos de combate. Qué lindo cacaste entrenan las chicas. Pará, pará, pará. Pará, ¿qué significa deposición? Deposición de las aves. Y bueno. Ok, ok, ok. Se ha entendido, bien. Bien. El número dos. Claro, como diría el señor Batituta, el número dos. El número dos. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya lo sabemos? ¿Ya está? ¿Cuál? Muy bien, a ver. La B. La B. La B. Y miran a cámara. Corpus Humanus, dirían en latín. Exactamente, miran a cámara. Porque jefe, quieren saber si el rojo se gana o no gana 20 puntos. Le voy a decir, señorita Fernández, que con la respuesta de la señorita Muriega y el señor Gravano. Juego para el equipo rojo. Acertaron y sobre la hora le dan la victoria al rojo. Así es, juego y 20 puntos para el equipo rojo. Festeja Celeste Muriega ahí con la tribuna roja. Con los chicos, con los participantes. Que le da la victoria y 20 puntitos. Más para achicar la diferencia que venían teniendo. Venga Celeste para acá, por favor. Bueno, chicas, ¿cómo la pasaron? Siempre les preguntamos lo mismo. Muy bien, la verdad que es súper divertido. Como te digo, los chicos increíbles como miran este programa. Súper divertido, así que muchas gracias. Bueno, por favor, vos Celeste. Qué nervios, che. Me gustaste. Sí, sí, sí. Acertaste en la más importante, en la que valía el punto. Bueno, viste, yo me despierto a la última. Pero bueno, en definitiva, sí, bien. Tenemos acá un regalo, sí, para hacerle agradeciendo un poco también la participación. Bailaron, jugaron, hicieron todo. Déjame mandarle un beso, Fidante, a Lizy Tagliani, a Jorgito Molinier, que me están esperando. Nos vamos a San Martín, ahora tenemos función con ellos. El show de Lizy Tagliani por todos lados. Así que nada, me voy con ella a correr. Un beso, Lizy, gran amiga, cómo la quiero, a Jorgito, a todos. Bueno, chicas, por supuesto están invitadas para volver a combate. Y combate continúa, ¿no? Sí, sí, sí. Esto sigue, porque se sigue jugando. Y esto te presentalo vos, que es tu amigo y sabés cómo nombrarlo. ¡Juaquina! ¡Epa! ¡Claro que sí! ¡Cuánta emoción de mi amigo Tiago! ¡Cuánto ayuda! Pero a vos, te pregunto, ¿artritis y dolores? Artrostop T caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente, especialmente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Artrostop T caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Artrostop T caliente es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop T caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Artrostop Gen, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop T caliente, tu medicamento de confianza. Y ahí estamos, obviamente, vinimos acá a la palestra, está hermosa la noche acá en Buenos Aires. Seguimos con los festejos del bicentenario y a vos te digo, ¿querés conocer a los chicos de combate? Decís, che, loco, quiero conocer a las mujeres, a los hombres, a los del rojo, a los del verde. Es muy fácil, tiene que ser parte de nuestro club. Te lo digo así porque con orgullo, como la escarapela argentina, de la bandera argentina, envía club al 2090. Club al 2090 y podés tener un meet and greet con los chicos. Lo vas y lo conocés, por ejemplo, no sé, Bianca. ¿Querés conocer a la Bianca? ¿Vas? Hola, Bianquita, ¿cómo estás? Nacho, Rama, Florencia, Micaela, Payo, quien vos quieras. Ahí lo estás viendo. Ese es el momento que vas a tener a solas con los chicos. Ahí lo vemos a Gonzaga Labano. Envía club al 2090 con un solo mensaje. Un solo mensaje, ya sos parte del club de combate. Uy, yo también quiero mandar club al 2090 y conocerlos a... Uy, ¿qué tengo acá? Ah, digo, ¿viste? ¿Todo bien vos? Tranquilo. Bien, vamos a jugar entonces. ¿Está preparado Nacho? A ver, ustedes tengan en cuenta esto. 18-18, estamos en vivo. Temperatura 14 grados. Sí, tres décimas. Y los chicos tienen que flotar globos. Sí. Por lo tanto, el frío, imagínense. Agua, todo mucho, mucho, mucho frío. ¿Y por cuántos puntos jugamos, jefe? Por 10 puntos. Por 10 puntos. Pasado por agua. Arranca Luli y Nacho para el equipo rojo. Y esto es... ¿Qué? ¡Combate! ¿Quién lo hizo, Luli? Ahí está. Ahí va, Luli. Dos minutos cada equipo. Perfecto. A ver qué pasa. Es por cantidad de globos explotados. Hoy, cómo se abrazan con este frío. ¿Quién lo hizo? Luli y Nacho. Ahí va. Perfecto. ¡Uy, uno adentro! Y ahí lo tiene. Ahí está. Le pido a Nacho que se ponga en paralelo. Bueno, ahora le digo. Ahí está. Perfecto. Y Luli. A ver. Lobo, perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, qué frío. Dice que tiene los chicos. Ya llevan dos. Y tiene que hacer cinco saltos. A ver, Luli. Y van por el tercer globo pasado. ¡Uy, se le escapó el globo, che! ¿Está celoso Flor Moyano? Ah, no sé. Ahí va Luli. Lleva otro globo. Empapado los chicos. Olvidate. Decí que son jóvenes, diría una abuela. ¡Otro más! ¡Ay, ay, ay! Tres a cero. Un minuto. A ver qué pasa. Y viene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tres a... Tres, bueno, tres obviamente. Falta un montón. A ver qué. Le falta el equipo verde. Señores, atención. Tiene que ponerse en paralelos. Los dos pies en un mismo desembarco. Ah, 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 ah. Ahí está. Del otro lado, señor. Del otro lado, sí. Ahí va Luli. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí vemos todo. 30 segundos. Claro, bueno, vemos para que no haya infracciones a la hora de tocar la mano, de tocar los globos. Por eso, ahí vemos perfecto. Muy bien. Viene muy bien Luli. Qué bien que salta la soga esta mujer. 20 segundos. Podrá hacerlo. Jefe, ¿a una pasada o a dos? Dos pasadas. Uy, qué muchísimas gracias. Ay, no lo logró. Y 11 segundos. A ver, último globo. Llegará Luli. Y Nacho. A ver, si no por ahí. Nacho abraza. Ay, Luli dice, qué dolor. Uy, se fue Lulito. Y tiempo. Y tiempo. El frío que tiene este muchacho, ¿estás bien? Vení, vení, vení. Bajá. Mirá, miren esto, miren esto. Perdón, jefe, miren, eh. Miren. Está todo así. ¿Tenés frío? Helado estoy. Ahora me voy a... ¿Qué? No se te entienden a lo que dijiste. Ahora, ¿qué? ¿De español? Un abrazo. Ah, bueno, un abrazo acá de él. De Gato te conseguí. Te conseguí un abrazo. ¿Qué pasa? Me dice, ah, me dice Gato que nota que se le está, algo se está achicando y parece que es el cuerpo, ¿eh? No es el más grande de combate. Bueno, ahora es el equipo verde. Biciconte, ¿quiere decir algo? Sí. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo le va? Bien. El primer globo queríamos saber porque lo explotó con la pera totalmente. Y el tercero, hubo dos que no se explotaron, que salieron al costado. Eso no está contado, por supuesto. Y el primer globo fue correcto. Son tres totales para el equipo rojo. Bueno. Tres totales para el equipo rojo. No se preocupe. Ahí está. Muchísimas gracias. Jefe, ¿y ahora sabe qué va a pasar? ¿Qué? Bruno Sank-McKell y como le gusta a la tía y a la abuela que le diga, está ahí preparado, tiene que ponerse en paralelo. Por favor. Perfecto. Ahí está. Y Bianca Di Pascuale va a ser la que salta. Le mandamos un beso, hoy me contaron los chicos, a Ludmila Pascuale, la hermana de Bianca. Le mandamos un beso grande, que dice que está mirando el programa. Ahora sí, esto es... ¡Cómate! Ahí va. Ahí va Bianquita. Arroba Ludmila Pascuale. Bueno, a ver qué pasa. Uh, un globo grande lleva. A ver esta pareja. ¡Mi amor! ¡Ay, ay, ay! Lo veo a Payo. Yo no sé si Payo está atento porque es del otro equipo y quiere ver qué hace o está atento por cómo abrazan a su germo. Tiene un frío, Bruno. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí viene. Queda tiempo, ¿eh? Minutos 30. De todos modos hay otra pasada. ¡Uy, no! No puede romper. ¡Chao! Lo agarro de vuelta. Ahí va. Tienen que ponerse en paralelo, chicos. Paralelo, por favor. En paralelo, en paralelo. Si no, no va a servir. Ahí, ahora sí. Los dos pies ahí. Claro, ahí está. Los dos pies ahí tienen que ser. Perfecto. Y ya tiene dos globos. Sí, pero Bianca tiene que ir a los Juegos Olímpicos. ¿Vieron cómo salta la soga? Igual no hay una competencia de esa. Pero bueno. A ver, ahí va. Bruno y Bianca. Y... Me llegó hasta acá en el agua. Perfecto. Y hasta acá hizo tres. La misma performance que el equipo rojo. Somos Combate Evolución. Estamos en vivo. 18-23. Y el frío que tienen los chicos. Mirá lo que es esto. ¡Uy! Dolor. Y va con todo. Sigue saltando. Cuenta Pitu cada vez que salta a Bianca. ¿Sabes lo que es estar en malla en invierno? No. No, yo tampoco, no. Obvio. Ahora le preguntamos a Bianca. Ahora le preguntó. ¡Ah! Ahí está. Perfecto. Hizo. Muy bien el equipo verde hasta acá. Y le quedan 23 segundos. Llegará a ser este y uno más. Eso está por verse. Y ahí va. Ahí va. ¡Ah! ¡Perfecto! Y ahí está. A ver. Sí, 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 quiere. ¡Ay, ay, ay! ¡Seis segundos! ¡Y va! ¡Ay, ay, ay! ¡El reloj que corre! ¡Sí! ¡Lo rompieron, lo explotaron! ¡Tiempo! Bianca, perdóname. Porque jefe, te quería hacer una pregunta. ¿Qué se siente estar en malla en invierno? Era esa la pregunta, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Qué se siente estar en malla en invierno? Esa es la pregunta. ¿Qué se siente? Para la tos espectrosante, ¿qué se siente? Frío, mucho. Y tos. Perfecto, muchísimas gracias. A mí me dijeron muchas veces, preguntes, ¿qué sentís? Así que andá tranquilo, yo después te lo voy a volver a preguntar en otro juego. ¿Qué sentís? Se usa mucho en tele, quiero que lo sepas. Ahí está. Bueno, che, qué buena performance, jefe del equipo verde. si te volvamos, reventó el equipo verde, tres, el equipo rojo, excelente pasada. Ahora segunda pasada, el equipo rojo tiene que hacer una muy buena performance. Muy buena. Para ver después qué pasa en la ronda del verde. Acá arriba, amigo, está Payo. Y la mujer que la rompe en el baile, nuestra mujer del baile, Paula Moedo, preparada, porque esto es combate. Claro. Bueno, toda la presión para el equipo rojo, dos minutos en el que tienen que hacer una muy buena performance. A ver, tenés cuidado que estaba Dunga en el estudio, no te olvides, ahí va Payo y, uy, la suga. Y va, un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, perfecto. Elige el globo. Y... ¡Ay, se cayó! Y va con todo, Payo le aconseja. También está Florencia. Sí. Con tres se ponen empatados, igual falta la ronda del verde. Muy bien. Hasta acá. Y va. Ahí va Paula Moedo. Payo que da muchas indicaciones. Payo tiene alma de capitán. Igual está la capitana ahí atrás. Está Florencia Viña dando indicaciones. Tiki, 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 y uno más y quedaría empatado. A ver. A ver si lo logra. Un minuto. Sí, lo logra. Pasado por agua. ¿Y qué pasará? Le quedan 57 segundos. Sí, 57. Sí, 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 todo muy parejo. De eso se trata combate. Y corre con todo. ¿Cómo no se cansó Paula? Después de todo lo que bailó y acá está. No se cansa nunca. No, nuestra mujer. Se fue a Brasil y volvió. Olvídate, Brasil, en tu cara, decime qué se siente. Y ahí huele. Ahí viene, perdón, ahí viene. Ahí va con todo y supera hasta acá el equipo verde que les falta una ronda. 30 segundos. Ahora. Exactamente. Vamos, 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 le dice Payo. El Maradona de combate. y nada, 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 nada tiene que hacer. ¿Podrá este y uno más? A ver. Y va. Arroba Combate Arc, seguinos en las redes sociales que somos los número uno, como siempre, el mejor fan, no son todos ustedes. Hashtag la fiesta de combate. Ay, siete, seis. Ay, ahí llega o no llega. A ver. A ver, tres. Y se lo explotó, lo explotó, lo explotó. Pero, perdón, a Bemus queja. No se lo puedo creer. Sí, no, justito en el último salto, pobre Pau se enría la cuerda y no completa el último salto. Nada más, si lo pueden chequear. Cómo no, lo voy a revisar. No puse la cuerda por abajo. Vamos a ver, que lo chequen. Sí, que el jefe decida. Muchísimas gracias. Le agradezco, señor. Jefe, lo que le queda claro el reclamo, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Muy bien, ¿quiere ver la replay o quiere que haga el equipo verde y después lo analice? Usted me dice. Vamos a verla, ¿qué le parece? Me parece bárbaro. La vemos. La vemos ahí. Ahí la vemos. No, ahí, ahí, mejor ahí. No sé. No, apretá ahí, apretá ahí. No, ahí, ahí la vemos ahí. No, pará. Y lo contó, ya está, lo contó Paula con usted, así que. Es lícito, señor. Es lícito. Claro. Uno, sí, sigue. Perdón, el último salto, el quinto, tiene que pasar los pies, ella se enría de los pies, jefe. No nos pasa, de verdad. Perdón, Paula dice que pasa por atrás, Pitu dice que no pasa, pero el jefe dice que. Ya lo hemos visto, señor. Bueno, ya lo hemos visto. Bueno, está bien. Es lícito. Gracias. Qué lindo que te queda ese look pronunciado. Bueno, a ver, ¿qué hará el equipo verde? tiene que hacer cuatro o más, con cuatro empatas, con cinco supera la marca, estamos jugando en combate, Florencia Moyano y el amigo Ramanayar. Esto es Combate. Ahí va, ahí va Flor con todo. Ay, no logré hacer las primeras cinco. Uno, dos, tres. Ahora hay que contar los pasitos, ¿viste? Porque están todos muy, muy atentos a los detalles, jefe. Muy bien. A ver. Y a ver. Uy, uy, Florencia está ahí, se metió, hijo de brazo acá. Che, es tu cuñada, chicos. Listo. Ahí va. Ahí está, uno. Fíjense, presten atención, la técnica que usan, hacen como un movimiento pélvico cuando el globo no explota. A ver si acá, a ver, lo hacen lo mismo, a ver, fíjate. Sí, sí, es ese. Esa es la de la técnica. Lo practicaron con el señor Esperanza, por supuesto. Sí, Tito lo usa mucho eso. Ahí va, entonces el equipo tiene, van a ser los máximos que puedan, obviamente, por si hay algún reclamo, pero a ver si aplica técnica, la técnica del meñadito. Mirá, fíjate. Oh, ya no sé cómo Nacho, le dice, ¿qué hace Roma? Ahí está, perfecto. Y hasta acá el equipo verde le está. Señorita Capitana del equipo rojo, por favor, hágase a un lado. Y la señorita Capitana del equipo verde también, por favor. Lo reclamo después, Flor. Ahí está. Porque venía Flor y le dije, pará, bancás, Florencia. Ahí está, ahí está. Ahí viene con todo, todavía no han empatado, quedan 43 segundos, de todos modos. Y sí, uno más. Agárrese jefe, prepárense el libro de quejas, porque no sabe lo que es esto. Arde Troya. 30 segundos para el equipo verde. Y ahí va, y ahí va. Uy, 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 ese no explota. Ay, ay, ay. 20 segundos. Si se cae el globo, ya no es válido. Y hay mucha charla, además, fuera de cámara, no solo es el reclamo de los globos, hay charla, hay diálogo. ¿Qué pasará, por Dios? Y que, uy, uy, agarrate, Florencia Viña. Ahí va. A ver si hace la técnica de Tito. A ver. ¡Ay, tiempo! Bueno, vamos por par, que dijo Jack, el de Tripao. El mismo. Sí. Florencia, ¿cuál era tu reclamo? Viniste antes, yo te pedí que espere, porque necesitamos que termine el juego. Diga, Florencia. Se fue en la charla de juegos, se habló, que como vio el jefe, que siempre reclamamos lo mismo con Pau, que Pitu siempre, de la mano que no está el coso, si yo tapo acá, no me ven. Lo que estoy haciendo acá en la mano, y sin embargo, estoy haciendo eso. Defíname coso, por favor. Si yo estoy acá, ve, yo estoy moviendo la mano, y usted no lo nota, puede verlo, mire. Estoy moviendo la mano, realmente la estoy moviendo, todavía no lo está viendo, ni acá la estoy moviendo. ¿Qué quiere decir? Nos prometieron que iba a haber un enmascarado o una cámara de ese lado, y como bueno, todo el mundo está trabajando, no se pudo realizar eso, y el verde se aprovechó esa situación. El primer y el segundo globo fueron alevosamente tremendos, como se explotó con la mano. Yo estaba pidiendo por favor una cámara, eso era lo que yo estaba diciendo, y la gente de producción me dice que no, que no había una cámara para ponerlo, pero realmente, como le mostré recién, no pueden ver ustedes, el espectador, ni nadie de producción lo que está pasando, por eso pedí desesperadamente, o un enmascarado o una cámara, porque con mi equipo todos lo estábamos viendo. Mirá, ahí viene Paulita, muerte de frío, pobre, e indignada, porque ¿para qué sirve el juego? Bueno, a ver, a ver. ¿Qué tiene que ver el frío y la pobreza? Que mi amiga ya terminó de jugar, y vino indignada, porque se rompió el lomo. Todos tienen frío, todos tienen pobreza. No. Pará, pará, vamos al reclamo, vamos al reclamo, no confundamos. Flor ya hizo su reclamo, el reclamo de Flor queda claro. A ver, Pitu, tu punto de vista, y queremos que el jefe después obviamente tome la decisión. El jefe tiene la decisión, y lo va a decir, y todos lo vamos a aceptar, como es siempre, nos respetamos la decisión del jefe. Nosotros no hicimos en ningún momento trampa, en ningún momento se infringió una ley, los chicos, cuando Prado explotaba los globos, usaban los brazos, nosotros no nos quejamos nada, simplemente nos quejábamos, que el jefe le pidió a la señorita capitana que se retire para no molestar, y ella seguía hablando y desconcentrando a nuestros participantes, y el jefe se lo dijo públicamente, y ella se quedó molestando. Simplemente es esto, después que el jefe revea la situación, y que vea quién explotó los globos correctamente, lo que sea, para nosotros el punto lo hemos ganado, pero por ahí el jefe tiene otra decisión. Muchas gracias, señor. Y no pasa nada. Muchas gracias, señor. Jefe, discúlpeme, lo último que le pido, ¿quiere escuchar a Payo? O usted decide, porque realmente tengo una línea de colectivo acá, flotada para hablar. A ver, Payo, ¿qué tiene para decir? Lo de gritar mientras estamos jugando, también me estuvieron gritando a mí, por eso lo de los codos, lo que es... Me estaban gritando, estaba ahí. Dale, habla lo que... Igual, deja, no importa, pero iba más allá de eso, lo que estaba diciendo Flor, es que tienen un brazo por adentro, nosotros teníamos los dos brazos por atrás, que lo que estaban diciendo, yo la única que vi fue la última, después el resto no sé cómo fueron. Bien, señor Payo, coincide justamente con mi visión. Tengo dudas con respecto a cómo se explotó el último globo, por lo tanto, vamos a ver la replay. Vamos a ver entonces, jefe, me parece perfecto. A ver, Florencia dice que son dos, Payo dice que es uno, y el jefe tiene visto todo. Este globo es el de la discordia, hay otros, y ahí, bueno, después ya es la parte que nos llega, este es el último globo. Me voy, señor Álvarez, disculpe, a tomar unos minutos para analizar la actuación del último globo del equipo. Bueno, si le parece, jefe, vamos a hacer una cosa, seguimos jugando, que está Teago esperando, y después usted nos cuenta la resolución, puede ser. Así lo ve exactamente con todas las cámaras. Vamos a seguir jugando y después te decimos cómo termina este juego. ¡Adelante, Tiaguito Batistuta! Vos también podés jugar desde tu casa, desafiando a tus amigos con el nuevo juego de combate en tu celular. ¿Cómo lo tenés? Pues no tenés que mandar batalla al 2090, jugá con nosotros. Recordá, batalla al 2090 y desafía a todos tus amigos para ver quién es el mejor. Batalla al 2090. En instantes se viene el talento de combate, vuelve el talento de combate, vuelve cuatro disciplinas como siempre diferentes. Hay una particularidad, una particularidad. ¡Son todos niños! Todos niños pequeñitos, pero tienen un talento inmenso. Hoy tenemos danza y acrobacia, tenemos canto, tenemos patín y tenemos folclore. ¡Qué lindo! Se viene a full el talento de combate y muchas cosas más, pero eso será cuando... ¡Pues tal! La pausa y regresamos con mucho más. Copa de evolución. Dios, este es bueno de flor, por favor. Te compaste bailando, te compaste mal. Suena increíble, además, envolvente y con calidad HD. Me recupí con el radio 3, te cuento. Tiene dos parlantes JBL, no tiene uno. Dos parlantes frontales JBL, por eso suena tan alto. No. Alcatel Idol 3 es el primer y único smartphone 100% reversible. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles y una frontal con superangular para que todos entren en la selfie. Alcatel Idol 3, fantástico desde cualquier ángulo. Claro que sí, ahí está. Muchísimas gracias a la gente de Alcatel, está buenísimo. Suena muy bien, te digo, ya no voy a escuchar más en el auto, voy a escuchar al Alcatel y vienen los chicos que quieren uno también. Queremos bailar, queremos bailar. ¿Quieren bailar? Alcatel, queremos bailar. Se pasan a bailar. No, no vas a bailar, no vas bailando, chau. No hace tanto, suena tan fuerte, no escucho nada, vayan para allá a bailar. Bueno, se viene el momento, sí, lo jorrimos un poquito, pero porque se viene un momento que todos estamos esperando. Porque volvió, volvió esta sección que nos encanta. Volvió, volvió el talento de Copate. Así es. Como le comentaba antes del corte, hoy otras cuatro disciplinas y son todos nines, todos nines, todos chiquititos. Vamos a tener danza y acrobacia, vamos a tener gente que canta, gente que patina, vamos a tener folclore, vamos a tener de todo. Y acá lo importante es la superación, por eso hoy no se va a votar. Hoy no se vota, hoy es una demostración, hoy los chicos van a demostrar lo que van a hacer durante este mes. Van a demostrar. Y ustedes van a ser los jueces, a lo largo de este mes van a votar y van a decidir quién termina siendo el campeón de este talento. Y se va a llevar 10 mil pesos el que gana atención. Pero hoy será solamente disfrutar de las disciplinas y vamos a presentar la primera, ¿te parece? Te lo dijo que la presente. Bueno, muchas gracias, Laurita, esa es Ludmila Rossi y la disciplina es danza y acrobacia. Venga, Ludmila, ¿dónde está? Ludmila, ya está, ya está, ya está preparada. No, perdón Ludmila, no te quise distraer, ya está preparada, ya está preparada. Danza y acrobacia Ludmila Rossi. Esto es Combate. ¡Suscríbete al canal! 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 nervios sí 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 aparte suena la música y te transformaste estamos acá con la profesora si sole a corregirme si lo hago mal pignataro sole pignataro la profesora esto sin force santos lugares nosotros somos de santos lugares la escuela se llama sin force luz mi baila de que tiene tres años tiene dos profes más ver hoy hay luz que nos están mirando nada agradecidos un fuego acá a la pequeña contame vos como profesora como la viste bárbaro que te puedo decir yo si nació haciéndolo alguna vez bailaste en televisión si se nota porque sin nervios con sonrisa con mucha energía hubo algo que por ejemplo no te gustó de lo que hiciste que decís a esto tendría que haber salido de otra manera no perfecto muy bien hace cuánto que estás bailando los tres años de los tres años y ahora tenés 11 11 muy bien hace un mes viajamos a brasil y salieron en segundo puesto a nivel internacional ella con su grupo de reggaetón así que fue un logro también importante esto acaba de bailar tiene un nombre específico no es un poco de cada cosa una mezcla sí como no te ves de acá de grande vos querés seguir bailando sí 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 querés ser profesora quizás muy bien la veo convencida con 11 años muy bien me gusta que esté concentrada tenés un ídolo una ídola no algún referente del baile la viste a paula bailando por ejemplo y baila bien sí sí baila un mejor voz o de ella iguales no baila vos mejor los mil a no van a dos muy bien muy bien bueno los mil a rossi la primer talento hoy no se vota es pero esto es una demostración de lo que van a estar haciendo los chicos los mil a rossi disciplina de danza acrobacia muchas gracias solos muchas gracias a los mil a estuvo impresionante y lo vamos a ver todas las semanas pero claro un saludo a mis amigas a mi familia a mis profesores dame nombres a ver a qué amiga le mandamos un saludo no sé tengo muchas muchas amigas muchas amigas está bien si tenés que mandar saludos a todos y un feliz cumpleaños a luciana que cumple 16 años feliz cumpleaños luciana y mira como qué regalo que te hizo excelente el baile de ludmila muchas de salud no vemos la verdad ya sabes que vas a preparar para el domingo que viene recuerden que lo vamos a ver durante un mes si hoy fue la demostración después ustedes serán los jueces más o menos tanto no tanto no vos solo tenés una idea o hay tiempo hay algo ahí estamos mañana arrancamos a armar ya la coreo del domingo que viene perfecto lu muchas gracias excelente tanza de acrobacia muchas gracias sol también esto empieza así el nuevo talento combate tendrán un mes ustedes para ser los jueces hoy simplemente demostración hoy pongan los pies en la mesa ratona sáquense las pantuflas disfruten de este gran momento y ahora se viene guadalupe en la disciplina de canto a cantar a cantar estoy viendo qué luquete que tiene guadalupe eso es combate quien fue el raro bicho que te ha dicho chepedete que pasó el tiempo del firulete con más que rompe los merengues y las hongas siempre es buen tiempo para mi honga que no me dejaron más que algún chabón ya me oye el puente y sacudirle tu firulete que rim … ano pero escuchá fíjate mi mente sale mucha mención llora bati si al beim ama este compadro batipo dieosi б De compás, de picadita y dulzor Me buque a mi piel Y te haces más que de dolor Pero escuchá, jaja Fíjate bien, préstale mucha atención Y ahora batiste ese compás En su caberra aventura Es el cabal, es el halcón Es el marcal, el arrabar, el casijón Y es el loco firme Te da algún viejo metejón Vos, deja no más que algún chabón Chamulla el cuete Y sacudirle tu firulete Es el rojo en el alma de mi loco El borrón es el compás Y yo soy Y se acabó Eso, muy bueno Fuerte, fuerte el aplauso para Guadalupe Festival a la milonguera De acá en el combate de talentos Guada, vení para acá Qué personalidad que tenés Vení por favor Gracias Primero quiero que le dan un pañuelo Luquete que tiene Guadalupe Las zapatillas brillantes El vestido rojo acá La florcita Bueno, Guada ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Terminaste? ¿Ya habías cantado en televisión alguna vez? Sí En serio O sea que ya tenías un poquito de experiencia Cantaba, tal vez hice una obra de teatro Entonces Ah, hiciste obras de teatro Hiciste un montón de cosas Sí Y escúchame, ¿cuántos años tenés, Guada? Para empezar Nueve Nueve años Nueve anitos ¿Y te sentiste nerviosa? Más o menos, al principio Pero después ya está Después te relajaste Me gustaría que leías a cámara así como decías Chabón Esa partecita Chabón, chamulla el cuete Y sacudirle tu firulete Esa vez que huele el alma la milonga Lo bordó Es el compás criollo Y se acabó Ay, se acabó Y ahí te mandó, te mandó, guarda Me encantó Escúchame También tenés un lunar Que te lo hiciste para acá Para el tema, digamos Te luqueaste Como el tema ¿Siempre cantás tango, milonga? Eh, no Canto de todo un poquito Ah, de todo un poco Vos sos de la escuela de Sebastián Mellino Y está acá la profe preparada Eh, Martina Martina, ¿no? Martina Maidana, sí Muy bien Martina, escucha Déjame felicitarla Porque me la... Como besos Ay, es que... Es que yo la veía ahí Y digo, qué personalidad Qué coraje, ¿no? Para pararse y hablar así Hablemos un poquito del tema De tu talento ¿Hace cuánto que cantás? Desde que soy chiquitita Y a ver ¿Por qué ahora sos chiquitita? Tenés nueve años Digo Sí, tipo Desde que tengo, no sé Cuatro Y ahí cantaban, no sé Las canciones de Hi-Fi Y todo así Ah, claro Ahí en tu casa empezaste ¿Y tu mamá O tu familia Te mandó a una escuela? Eh, sí ¿Y quién es ahora tu ídolo? Lali Espósito Lali Espósito Amás a Lali Espósito Y cantás en tu casa como Lali Eh, sí, a veces ¿Y vas a venir acá a Combate A hacer algún tema de Lali, por ejemplo? No sé Lo tengo que pensar Porque tengo muchas cosas Claro Que tal vez pienso cantar Ah, claro Tenés razón Y ya sabés El año que viene El año que viene Digo, el fin de que viene ¿Qué tema vas a hacer? Eh, no No Y si lo sabés Tampoco lo digas Porque es sorpresa Sí Claro, por supuesto A ver, mira Está sonando único ¿Te la sabés? A ver Bueno Aunque te diga Dios Ah, te salió de vos Y además cantar tango No es nada fácil Porque el tango Es la única Va, la única no Pero es un género Que no tiene tempo No tiene Claro No puede seguir un pulso No, y aparte Es libre Es una letra complicada Rápida Y para la edad Y así que Yo estoy recontenta Con el resultado Es una genia Y escúchame Están tus amiguitos Del colegio ¿A qué escuela vas? Alanta Ligiani En Escobar En Escobar ¿Y te están tus compañeros Mirando? Eh, sí Algunos sí Van a mirar Yo me imagino mañana Cuando vayas al cole Sabés qué Todos tus amiguitos Te van a decir Ay, no sé la que cantabas En combate Sí Y escúchame ¿Y sos del equipo rojo O del equipo verde? No sé Porque me gustan los dos Ah, pará Pará Viva Porque como ¿Entendés? Volados, está bien Porque no se hincha por ninguno No se la juega por nadie Me gusta esa actitud Me encanta Que la tenés clarísima Eh, ¿te va mal En alguna materia En el colegio, por ejemplo? Eh, no ¿Y vos le cantás A los profes Para que te pongan Un sobresaliente? No No, no hace falta Sos estudiosa Sí ¿Y está tu familia Mirándote? Sí ¿Quién está? ¿Mamá, papá? Mi mamá, mi papá Mi hermana también Y mis tíos Mis abuelos Ay, está toda la familia De Guadalupe De Escobar Escúchame, bueno Entonces la semana que viene Los volvemos a ver Sí Con otra rutina Completamente diferente A lo que vimos Vamos a ver Qué preparamos Muy bien Y las invito a que se queden a ver A su contrincante A la nueva participante En este caso Estoy hablando de Milagros Sigman Ella va a hacer patinaje artístico Laura Vigiles Su profesón de Juventud De Belgrano Y la vemos a Milagros Acá en Combate Mirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo! Milagros Sigman Patinando Impresionante Venga Milagros Hola Milagros Hola ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Sí Y claro ¿Cómo para no estarlo? Impresionante Milagros Qué bien que te salió ¿Estás contenta? Sí ¿Estabas un poquito nerviosa Antes de empezar o no? No Estoy cansada Cansada No más cansada Está bien Dejó todo Dejó todo Y es natural que esté cansada Milagros ¿Cuántos años tenés? Nueve Nueve años ¿Hace cuánto? Bueno ¿En qué edad empezaste a patinar? A los cuatro A los cuatro Muy bien Impresionante Los talentos que estamos viendo hoy No superan los 13 años Impresionante Milagros ¿Tenés algún ídolo Ídola en el patinaje? Sí Dos Dos A ver Una es Paola Franchine Y la otra es Flor Moyano ¿Flor Moyano? Venga Flor Moyano Para acá Por favor Claro Justa Esa era la pregunta Que yo te iba a hacer ¿La viste a Flor Moyano patinar? Sí La vi en Chivilcoy Venga Acá Claro Flor Cruzate por la cámara No hay ningún Otra vez Cruzate de nuevo Tengo ningún problema Paran Salud Ahí están Mirá 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 Yo pregunté Y una de las ídolas Era Flor Moyano Me morí De amor En serio Una actitud increíble Se te ve hermosa Se te ve hermosa Salió muy bien Vamos a contar a profe Laura Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo vas? ¿Qué te pareció? La performance Es un personaje Excelente Estuvo Cuando yo era chiquita Que tenía tipo Esa energía explosiva Sí, tiene mucha energía Sí, sí, sí Me encantó Con Flor patinábamos juntas ¿Vos ya la conocías? ¿A Flor? Sí ¿La viste? ¿Pero tuviste la posibilidad de hablar? Eh... No Nosotros explicamos Flor Moyano En el ámbito del patinaje Es muy conocida Más allá De salir con Nacho Nayar acá Es muy conocida En el ámbito del patinaje Y por eso Una de las ídolas de Milagro Era Flor Mirá Las coincidencias Se conocen Bueno Cumpliste además De venir a patinar acá ¿La conociste a Flor? Sí ¿Tenés Flor algo para decirle? Sí, la verdad Que siga con esto Que patine con el corazón Y que nada Que nunca dejes de disfrutarlo Porque la verdad Que tenés una carrera increíble Así que Seguí así Mirá Te lo dijo tu ídola Claro Que ríe No puede decir nada Bueno Laura Ya lo viste Estuvo excelente Tienen pensado algo Para la semana que viene Y estamos viendo De armar algo diferente Completamente distinto Completamente ¿Por qué? Quizás ¿No? Podés patinar con Flor ¿Te animás? ¿Te gustaría? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Se puede armar? Sí, sí ¿Cómo no? Por supuesto Podemos armar algo Por ahí no Lo producimos muy bien Y lo hacemos Para que toda la gente Lo disfrute Claro Por ahí no En el talento Pero lo podemos hacer Un fin de semana Sí Se prende Se prende Milagro Me gustó Me gustó Estás contenta Estás emocionada Conocer la Flor Laura la profesora Dijo que estuvo muy bien Para mí jefe Estuvo excelente Muchas gracias Milagro Muchas gracias Laura Gracias Y nos vemos El domingo que viene Porque esto continúa Están conociendo Nuestros nuevos talentos ¿Sí? Para competir a la Orbe un mes Y ustedes serán los jueces Ya vimos dos Continuamos Se viene el momento Del folclore Será Juan Cruz Urquiza ¿Quién demuestre su talento? Folclore En combate Talento Esto es Combate Entre repiques Y mudanzas Mi corazón Nació Cabrera Le puso un sol Y Córdoba Me bautizó Juan Carlos Cruz Me llamo Señores Soy malambos Soy la copla Soy malambos Señor Malambos Malambos Soñador del monte Don Santiago Allá El gran zapateador Malambos Corazón del monte Señores Malambos Soy señor Chucaro 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 No Son Chucaro internacional Caral Chucaro V Hej ¡Yéjeejee! ¡Vamos y bravo! ¡Vamos! ¡Yéjeejee! Muy bueno Fuerte, pero fuerte Ese aplauso para Juan Cruz Urquiza Que la rompió Vení Juan Cruz Se va, se va Muy bien, terminó el acto Venga Juan Cruz para acá Pero impresionante lo que acaba de hacer Juan Cruz Claramente con todo el equipo que nos acompañó Que cantaron, que tocaron Juan Cruz, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cuántos años tenés Juan Cruz? Seis ¿Estás cansado? ¿Te agitó bailar así tanto? Sí Y escúchame Juan Cruz ¿Hace cuánto haces esto? Desde cuando era chiquito Ay, me encanta mirar cuando era chiquito Tenés seis, o sea De cuando eras chiquito puede ser cuando tenías cinco, cuatro, tres, dos O cuando naciste, ¿qué edad tenías? Cuando nací ¿Cuándo naciste? ¿Ya naciste zapateando? ¿Viene tu familia también a ese folclore? Sí ¿Y quién te enseñó a bailar así? Mi papá Tu papá Tu papá Eh, perdón, acá estamos ¿Vos sos el padre? Ah, y acá tenemos al papá de Juan Cruz Bienvenido, tu nombre Marcelo Urquiza Marcelo Urquiza Acá estamos con el papá Que le enseñó a bailar así Son de General Cabrera, Córdoba Así es Somos de General Cabrera Bueno Eh, es un Es un pueblo que es de la provincia de Córdoba Eh, somos una familia de bailarines Mi señora también es profesora Toda la familia que hace por favor Pues Potti también baila Y bueno, y Juan Cruz también Así que Qué bien, Juan Cruz Escúchame, ¿puedes repetir el grito ese que tiraste en un momento yo llegando al final? ¡Má! ¡Lambo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Má! ¡Lambo! ¡Combate! ¿Puedes hacer lo mismo pero diciendo combate? A ver ¡Combate! ¡Bien! Escúchame, lo que le pregunté a la participante anterior ¿Sos de algún equipo? ¿O te gustan los dos? ¿Del rojo o del verde? Del rojo ¡Ah! ¡Sos del rojo! ¡Sos del rojo! Escúchame Eh, ¿vos ya sabés qué vas a hacer la semana que viene? Sí ¿Sí? ¿Ya tenés preparado? ¿Ya tienen preparado que rutina? Así es, así es ¡Ah! ¡Me gusta! Pero no van a contar nada Sí, puede contar ¿Se puede contar? A ver, contá ¿Qué? ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Peleadora ¿Voleadoras? ¡Ah! ¡Pero son dificilísimas! Y escúchame, ¿hace mucho que hacés boleadoras? Sí Me encantó, Juan Cruz Ustedes son una personalidad tan linda ¿A qué escuela vas? A la José María Paz A la José María Paz ¿Y te están mirando tus amiguitos? Sí ¿Sí? Y escúchame, ¿y ustedes se vienen de Córdoba? Así es ¿Van y vienen todos los fitness de Córdoba para acá? Sí, así es ¿Qué vienen en micro? No, no, en auto ¿En auto? ¿Manejas vos? Sí, así Ay, mirá el papá Todo el esfuerzo que hacen Y hablando un poquito de fútbol ¿De qué equipos son de Córdoba? Bueno, de Belgrano algunos y de Talleres otros ¿Y vos? ¿De qué cuadro de fútbol sos? De River Ah, toma, ninguno acordá de River Él es gallina y se la banca ¿Y tenés novia? Sí No, me muero ¿Cómo se llama? Morena ¿Y te parece que le mandemos un saludo? Sí Mandale un saludo y un beso ahí a esa cámara morena ¿Qué? Mandale un beso a Morena, que te está mirando Ay, me muero Y escúchame, a Morena ¿Te pide que le mostraste cómo bailás? Sí ¿Y así la conquistaste? Sí ¿Y vos qué hiciste? ¿Agarraste y le preguntaste? Hola, Morena, quiero que seas mi novia Sí ¿En serio? ¿Me podés contar cómo? ¿Cómo hiciste? No me acuerdo Ah, ya no se acuerda, claro ¿Y estaría? ¿Vos le hacés regalos a Morena? Sí ¿Sí? ¿Qué le regalás? No sé ¿Un chocolate, por ejemplo? Una flor Con una flor vas a quedar re bien ¿Ok? Bueno, gracias, Juan Cruz Me encantó, me encantó que vengas Y me encantó conocerte Gracias Bueno, muy bien Así como estuvo Juan Cruz La semana que viene Vamos a volver a ver a todos A los cuatro participantes Porque acá lo que importa Más allá del premio Los 10 mil pesos Es que vengan Que se diviertan ¿Estuviste nervioso? ¿Lo disfrutaste? Sí ¿Lo disfrutaste? Sí Ah, me encanta ¿Ves? Como Juan Cruz Que todos vengan, los disfruten Se muestren en cámaras Acompañados por profes Por familia Siempre hay gente que estudia Y se capacita para hacer lo que hacen Y por sobre todo Vos vas a ser el jurado Así que atención Ya los conociste La semana que viene Van a volver Y tienen que hacerlo mejor Porque vos Vas a elegir la superación Vas a elegir Quién va a ser el ganador De los 10 mil pesos Y acá del combate talentos Ahora sí Porque esto sigue Y me gustaría saber Si él sabe hacer zapateo Sí Obvio Obvio Porque me enseñaron acá Obvio Obvio Sí No, me enseñó Juan Cruz Yo me voy a tomar unas clases Con Juan Cruz Y te dejo a vos Vaya para allá Y vamos a ir toda Córdoba también Queremos ir a Córdoba La verdad que la rompe Bueno Te pregunto a vos Te agarró latos Para terminar con latos De verdad Expecto San Yerbas y miel Es jarabe inspirado en la naturaleza De sabor agradable Y que no produce somnolencia Especialmente formulado Con extractos de hierbas Miel pura de abejas Menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes De origen natural Y para los más chiquitos Expecto San pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Que no producen somnolencia Acordate Expecto San hierbas y miel Y Expecto San pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Expecto San Un producto para cada tipo de tos Bueno y ahora es el momento de jugar Porque siempre te decimos Que envíes combate al 22-11 Para ganar hasta 5 mil pesos Y este es el momento De que alguien Se puede llevar estos 5 mil pesos Para su casa jugando Macho y Embera Me encanta Porque siempre tenemos una sorpresa En un momento fue un erizo En un momento fue un coballo Hoy vamos a ver Cual es la sorpresa Y quiero saludar Porque en línea telefónica Para jugar Está con nosotros Adriana Buenas tardes Adriana Hola Buenas tardes ¿Cómo les va? A mí me va perfecto ¿Cómo te va vos? Todo muy bien acá en Zona Sur Preparándonos para empezar la semanita Muy bien ¿De qué parte de Zona Sur? De Temperley De Temperley ¿Y cómo está compuesta En este momento tu casa? ¿Con quiénes estás? Estoy con mi marido Y con mi hijo Mirando combate en la pieza Y yo bajé la televisión Y estoy con mi hija Mirándolos a ustedes acá En mudo Ah, me parece perfecto Papá está ahí nervioso O sea, vas a jugar vos Papá no se mete su papá Vos vas a jugar sola No se mete Lo mandé a la pieza Estoy con Julia Rocco Hasta que me va a hacer el apoyo Te quiero preguntar algo Pero no me meten tu intimidad ¿Quién manda a esa pareja? ¿Vos? ¿O el señor que está mirando la tele? No, Sebastián Mi marido Ah, bueno No pasa nada Mita y mitad Tiene que ser Bueno ¿Preparado para ganar 5 mil pesos? Por supuesto Vamos Muy bien Nos llaman de Temperley Nos llaman de todo el país Y viene Luli Con Ah, no sé Macho hembra No, no sé ¿Por qué? ¿Vos todavía Luli? Mirá Tiene, mirá Tiene un poquito de miedo A ver Ay, mi amor Uy, no, no, no No, porque me contaba recién Que es la primera vez que sale A ver, apoyalo acá Pero que no se vea nada, obviamente Es la primera vez que sale de la casa Me contaba la dueña No la mostremos por las dudas Bueno A ver Si acertás todo Son 5 mil pesos Y si vas acertando a cada uno 500 pesos Vamos rápido Porque tiene frío ¿Es macho o hembra, Adriana? Es hembra Es hembra Le pregunto a la escribana La escribana me mira y me dice ¿Sabés qué? Es hembra Bueno 500 pesos A ver, a ver, Luli A ver Muy bien Es que te cuento Muy bien Cuéntame Cuéntame Yo tengo una así Que se llama Roxy La voy a traer Bueno, pero ya no Porque ya todos van a saber Que es hembra Ah, pero es muy linda Es muy linda Mirá Es muy linda mi perrita Te digo que la está pasando mejor Porque sabe que Adriana Se ganó 500 pesos Muy bien, felicitaciones Muy bien, ahí Jacqueline ¿Viste cómo saca la lengua Jacqueline? No, perdón Quería hacer eso Porque le estabas sacando la lengua Bueno, Jacqueline Andá tranquila No te molestamos más Es muy linda Es muy linda La verdad que sí Gracias Luli Oh, Jacqueline No, vaya, vaya Bueno, ya tenés 500 pesos asegurados Atención Porque si Llevás la continuidad De acertar Si es macho Wembert Te podés ganar 5 lucas El día de hoy Sabés cómo vienen Bueno, ahí viene el amigo Fabro La verdad Fabro es una incorporación hermosa Al programa Lo quería decir Esto es párrafo aparte Y tiene en este caso Es un gato No lo reconocía Gato Vamos a ver si es macho Wembert Fabro, ¿todo bien? Todo en orden Bueno, a ver Adriana Mostrémosle bien la cara Mostrémosle bien la cara Fabro, fijate a ver Es una hembrita Es una hembrita Pero vos que sos media brujas Dice con una seguridad Bueno, dice que es hembra A ver A ver, déjame ver Yo reconozco Usted sabe Escribana Es macho o hembra Adriana Hembra Sí, pero Adriana ¿Qué? ¿Sabés cómo se llama? Ay, no sé, mi amor Azul se tiene que llamar ¡Es hembra! Bravo Es hembra ¿Cómo se llama Fabro? Rosa Rosa se llama A ver, pasame Rosa A ver si pegamos onda Es hembra, Rosa Mirá, hasta acá te ganaste mil pesos Mirá Mirá qué linda gata Por favor Es preciosa, mi amor A ver, a ver si acá A ver No, no, no salté Ah, igual los gatos no pasan nada Tienen siete vidas Escuchá Mirá qué linda Te hizo ganar Ya vas mil pesos Es un amor Te digo que Adriana La rompes, ¿eh? Sabés todo Bueno, te voy a liberar, ¿sabés? Andá para allá Dale No, vos no Y ahora va a venir otro Andá Andá con Fabro Que baila muy bien hip hop Y un montón de cosas Gracias Fabro De nada Ahí está, bueno Che Dos de dos Atención Uy Estos son los que te traen problemas Con tu pareja Y viene Rama Qué linda Qué lindo, linda No sé Mirá vos Bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está asustado o asustada Está asustado, sí Claro, exactamente A ver, déjame ver ¿Qué? A ver, facha Mirá la cámara Para que Adriana vea Para que Ay, mi amor Mirá Julián me dice que ese es macho ¿Dice que es macho? Julián, mi hija, dice que es macho A ver ¿Macho o en bra? Che, escuchá Te hago una pregunta No, vení Te quiero hacer una pregunta ¿Vos sos macho o en bra? Dice Adriana Que es macho Y le pregunto a la escribana Y Es hembra Es hembra Se llama Bianca Tenemos una en la cucha también Pero Bianca, hermosa ¿Se llama Bianca? ¿Se llama? Pará, está asustada Sé que está asustada Pero se quiere ir Pero para mí por vos A ver si conmigo pegaban sonda Mirá, mirá Mirá Perdón, eh Qué lástima Che, ella A ver Mirá, saludá a la Adriana Hola, hermosa Hola A ver si Yo decía que es la hembra Está recién bañada Mirá, a ver si chapa a la cámara A ver si chapa a la cámara Linda Sí, chapa a la cámara Me gusta Gracias Tomá, Rama Te devuelvo a A Bianca A Bianca Uy, no Con Rama no pega No tiene onda No tiene onda ¿Tenés que todo el lente chupado? Perdón Pollo Bueno Pollo Sí Hola, Pollo Hola Hola, amor Necesito que Gonza le mande un beso grande a mi hija Julia y a Melanie Perfecto, Gonza Ahora va, en un momento va a venir Gonza Así que le va a mandar un beso Pero antes ¿Qué? Pará, pará What is this? ¿Qué? ¿Qué hay? What is this? A ver, pasa Paula No, no digo Paula Perdón, hasta acá tenés mil pesos Bueno What is this? What is this de people? The people animal Un herbo Un herbo ¿Un qué? Un herbo Ah, lo que se aprende en combate es una cosa de loco Un herbo Un herbito Herbo, perfecto Ojo, en algunos lugares le dicen herbo Herbo o herbo Pero mirá, tiene colita Mostrá la colita Es como parece un ratón Pero no, es un herbo Es más canchero que un ratón, ¿no? Ay, sí, es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito Hace colón Así Se parece un productor amigo este a Ariel Kuch No, lo quería decir, perdón Bueno, mirale bien la cara a Herbo Que Herbo está más tranquilo Herbo está en un spa Herbo está en el spa que perdió Nacho en la pregunta Y rama en la pregunta malita Bueno ¿Es macho o hembra? Es macho Macho Paula, te hago una pregunta Paula ¿Es macho o hembra? Encima le dio suerte, es machito ¡Es macho, Herbo! Muy bien ¿Cómo se llama? Alvin ¿Ah? Alvin 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 Porque es un dibujito Es un dibujito A ver Pero era una ardilla Mostralo, mostralo a cámara Porque la verdad que Cuidado ¿Estás seguro que no es una rata? No Bueno, para mí no sé Para mí son Bueno, gracias No, no, un besote Un besito de eso Ahí va Ahí está A ver, a ver A ver si tengo onda con los servos Esperá Sí Sí Es lo suyo, ¿eh? ¿Sabés que te digo una cosa? ¿Sabés que encontré Gente que me quiere Y es un Erbo? Es una cota Ah, chaval Bueno, Erbo Andá, andá con Paula A ver si con vos chapa A ver si con vos chapa A ver A ver si con vos Porque es macho Mirá, no quiere chapar con ella Sí, sí, sí Está, le gusta todo Me parece Bueno, gracias Al Erbo todo le viene bien Bueno, pará Adriana Que no se nos vaya de las manos Decirte que ya vas 1500 pesos Muy bueno Y me pediste un saludo de Gonza Y Gonza viene, mirá Adelante Gonzalo Gravano Acá Ah, pero yo lo quería subir acá Tipo como el doctor, ¿viste? Bueno No sabemos si es macho Hombre, por eso no lo podemos subir Porque se le va a ver Bueno, pará ¿A quién le tiene que mandar saludos Gonza? A Juli y a Melani El colegio de Colinas Verdes Ahí va Juli y Melani Le mando un beso muy grande Bueno, perfecto A ver Vení Uy, se muere Vení Gonza, agrachate conmigo Mirá Este es lo mismo que el de la serie El Lassie, ¿no? Sí Bueno ¿Es macho o hembra, Adriana? Quedate quieto O quieta, lo que sea Es hembra Es hembra Y la escribana me dice que Perdón, ¿eh? ¿Vos qué sos? ¿Sos macho o hembra? ¿Macho o hembra? ¿Era macho o hembra? ¡Es macho! No pudo ser Se llama Kun Y responde Haz algunos truquitos A ver, ¿haces trucos? A ver Ah, me encanta Pará ¿Nos tenemos pará o no? Me encanta Kun, Kun, sentado Sentado, Kun Sentado Muy bien Perfecto, boludo ¿Qué más tiene? Pedí la patita Pedí la boca A mí no me va a salir Ay, qué cosa hermosa Dale la patita donza No le da Patita Patita Kun No me escucha No, no Se quiere Patita Patita Villanueva Dios Bueno, escuchá ¿Qué pasó? Le puedo dar la patita A la dueña Ah, perfecto Bueno Vení, vení Vení, vení Que vamos a decirle a Adriana Que se ganó Adriana ¿Qué? Te ganaste 1500 pesos Felicitaciones Qué lindo Bueno, mirá, mirá, mirá A ver si A ver si me banca No, no, mirá No quiere conmigo No, no hay onda Se lo paso a la dueña Tomá Bueno, se fue Listo, lo perdimos Sabés a dónde se fue Se fue lo de la hora Bueno, Adriana Muchas gracias Mucho grande Mucho éxito Muchas gracias Estamos en eso Lo estamos intentando Chau, chau Cuídate Chau Vos te querés ganar Como igual que Adriana 1500 pesos 5000, 10.000 Lo que sea Todo el tiempo Combate Evolución Se supere La gente puede ganar plata Tenés que pillar Combate el 22-11 Responde la trivia Y como Adriana Podés ganarte Un montón de dinero Además de jugar con los chicos Es macho huembra Es macho huembra Estamos preparados Firmes al pie del cañón Porque Se viene Leján Bol Acuaticé Epa Muy bien A francés No, pero no es el momento No, no Se viene El campo Sí, sí, sí Comenzará El equipo rojo Tendrá como bombarderas A Paula Y al señor Gonzalo Herabano Y el encargado De completar el circuito Nacho Nayar En cambio Que equipo verde Tendrá de atajador Al canario Pitu Blas Que por lo que veíamos En las estadísticas Hasta acá es el número uno En las estadísticas Pitu Vamos a jugar Repreparado Esto es Combate Comienza de esta manera El handball acuático Y este es Nacho Nayar Para el equipo rojo Parte del circuito Parte cansadora Pero alguien tiene que hacer El trabajo sucio En el equipo Y en esta oportunidad Le tocó a Nacho Pelota para Gonzalo Se prepara Gonzalo Gravano Pica y Acuera Y vuelve a hacer El circuito Nacho Esto es una parte Muy complicada Porque acá Los chicos se empiezan Van a cansar Después de hacer Dos o tres vueltas Y ahí va Baja Nacho con todo Y lo espera Paula Muedo Le pasa la pelota Y a ver Paula si lo logra Nuestra Muglier Y... ¡Uy! ¡El arquero! El rubio le da potencia Va Nacho Tercera pasada para el rojo Será esta la vencida A ver, a ver, a ver Toma la pelota La esfera Se la pasa Gonzalo Gonzalo que tendrá que picar Y rematar A ver, a ver ¡Ay! ¡Puera! Y vuelve Nacho A hacer el circuito Insistimos Ya se empieza a cansar Pero viene muy bien Nacho Realmente viene muy bien Y le va a pasar la pelota A Paula Muedo Que tuvo un buen tiro A ver que pasa Paula ¡Uy! ¡El arquero! Está indomable El canario Es Peter Shilton Está indomable Ahí va Nacho Nayar Quinta pasada Para el rojo Sin fortuna Por ahora Cero goles Le quedan 40 segundos A ver, a ver, a ver Pica ahí Afuera Así como hablaba De las estadísticas Y Nacho había quedado En el último puesto Con Luli Nacho está haciendo Muy bien esta parte Porque lo está haciendo Rapidísimo Agarra la bola Y espera acá La Muglier Uy, boludo 20 segundos Perdón, ahí está Ahora sí Ahí va Paula Y... A gol Gol Gol, 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 gol Zapito 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 le da el primero Y a ver si hay tiempo Para más Ay, Nacho Con cuidado Acá se lastimó Uno de los Nayar Dos, uno Y tiempo No, hubo más tiempo Muy bien, Nacho Y solo tuvo un gol De la mano de Paula Es como dicen Si el nueve no la invoca Claro Este sería una especie De Gonzalo Y Higuaín Mirá la replay Del golazo Sin dar nombres De Paula Moedo Ahí está, miren Nada que hacer para Pitu Muy buen, muy buen gole Ahí donde tejen Las telarañas Los bichos O sea que hoy hizo Todo bien Paula Paula está en una Performance grosa En llamas Está en llamas On fire Ahí la vemos Festejando El 1 a 0 Y bueno Tendrá Se podría decir Una tarea sencilla A primer vista El equipo verde Pero nunca está dicho Nada en combate Claro que sí Bueno el arquero Del equipo rojo Es Payo Rodríguez El Maradona de combate Que ahora va a tener que hacer De no sé El pumpido de combate El baromero de combate Porque tiene que atajar ¿Y quiénes tiran Para el verde? Y decímelo vos Y acá lo veo Al canario Pitu Acajó y tira Más que al canario Tucán Pitu y Micaela Biciconté Claro Ahí está El Tucán tiene muchos colores Vos tenés el rubio nada más Y allá está Bruno Samichel Está Bruno Samichel ¿Estás preparado? Sí, por favor dale Dale cuerda entonces Esto es ¡Combaté! Ahí va Bruno Brunito El nuevo Bruno Con su look Alocado en el día de hoy El primer pase Para Pitu Blasquez Ahí viene El gorrión ¡Qué buen tiro! Muy cerca Y Bruno hace muy rápido También esta parte Bueno Y espera Biciconté Muy buen tiro de Pitu Pero no pudo ser Lo podrá hacer su germu Estoy hablando de Mica Biciconté Y ¡Gol! ¡El mismo gol! ¡El mismo gol! ¡Qué Paula! ¡Exacto! Una réplica Igualito Y le da el empate Al equipo verde Que tiene minuto 27 De tiempo A Biciconté ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que quemó Esa pelota Lo que quemó Y Bruno No nos deja respiro Una vez que hablamos Él ya está abajo De vuelta Muy rápido El gran Bruno Sainz-Miquelic Se la pasa A la capitana Del equipo verde A ver ¡Arquero! ¡Arquero! Nunca mejor dicho Le puso el pecho A la bala Recibió Un pilotazo En medio del pecho Ahí viene Bruno Tendrá un nuevo intento Pitu Salta para recibir Pica ahí ¡Arquero! ¡Ah! ¡Cuánto nivel, eh! Tiago ¿Cuánto nivel? Muy rápido Bruno Insisto Está haciendo todo perfecto Es un relojito Y se la pasa Uy, yo Se la pasa Biciconté Y ahí va Micaela ¡El arquero! El arquero Por ahora estamos empatados En uno a uno Treinta y siete segundos Tiene el equipo verde Para tratar de romper Este resultado de paridad El pase de Bruno Recibió Pitu Treinta segundos Tendrá que rematar Viene y ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo verde! Festeja porque claro No more No more No hay más tiempo Seinomor El equipo verde Con el resultado De dos a uno Se lleva este juego Mirá La primera vez Que no se pelean En cámara Se dieron un pico Me gustó Bien, muy bien Chicos, bien Pará Estamos muy bien Muy bien Muy unidos Claro porque siempre Estamos demostrando Vení Mica un segundito La pelea con Ron Y todo eso Y hoy me gustó A ver ¿Se puede dar un pico? Hace mucho no vemos El amor Igual vemos el gol De Miguel No, otra vez No lo perdimos Pero pará, pará No voy a nombrar Esperá No voy a nombrar Presidente Porque me dio Un pico secote De la historia De la Argentina Un poco más de pasión Sí, porque fue como Mirá Fue como un Fue como Un lavadito Parece Mostrame vos y Dios Están todos los días juntos ¿Cómo sería? Dale Pero no son parejas No, parece un pico de primaria A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Todo su show Como si se quisiera A ver No sé Hacé lo que quieras A la música de Justin ¿Ya está? Ah, Chapo Mirá Chapo 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 Es horrible El famoso El famoso Pará, Tiago No No Tiago, pará, pará Pará ¿Qué? ¿Famoso qué? No, parece un Quedó como un payaso Yo te voy a decir una cosa Yo me quedé con sabor amargo a pasión Ah O sea, para mí fue O sea Es una novela de Canal 9 Que termina mal ¿Entendés? De las tardes Otra oportunidad ¿Puede ser algo más? Tipo Fuego ¿Quiero fuego? Yo sé que yo, yo sé ¿Viste? Yo sé lo de ustedes Me cuesta esta parte Pero voy a tratar de mejorar ahora No te digo en tiempo Te pido pasión A ver, dale A ver, quiero un Bueno Ok Bueno, ahora se zarparon No, no, no No, no estuvo muy bueno Tengo un ejemplo para darle De cómo debería ser Mire, mire Así más o menos A ver, jajá Claro ¿Entendió? A ver, fíjate Es el mismo Me cuesta Tú mordiles Lo más triste de todo esto Que Pero eso es pasión El herbo ¿Era un herbo? No, un coro El herbo estaba más indignado Que él conmigo Que yo con él Le daré un beso Así besás vos Como besaste al Bicito ese ¿Querés que te muestre? No No, no, no Bueno, entonces que no me corra Vos también No, entonces que no me corra No, no Si ella te deja No, no, estoy cargando No, no Bueno, gracias Biciconte Blasquez Muchas gracias El amor Sí, qué lindo el amor, ¿no? Me encanta el amor Viva Viva el amor Viva el amor Continúa este programa Continúa este programa Hecho con mucho amor Claro Y continúa ¡Laura! Claro Hablando de amor Me tenía que tocar No, bueno, bueno Combate continúa Y esto sigue ¿Por qué? Porque nosotros Combate también da amor Y da amor a la Fundación Sí también Porque te quiero contar Ya lo hablamos Pero esto es así El sábado que viene Sábado y domingo Vamos a estar recibiendo Los dos equipos A ustedes desde sus casas A que vengan y nos traigan bufandas Para que para donar Para que la Fundación Sí vaya Y la lleven las colectas nocturnas Que hace A toda la gente que está en situación de calle Que lo necesita Bueno Atención Vos vas a traer bufandas Acá a Conde 70 En el horario del programa De 16 a 20 horas Para ayudar a los equipos El equipo que más bufandas gane Obviamente se va a llevar ¿Sabés cuántos puntos? Cuántos 30 puntos Y ya estamos cerquita Ya vamos a estar llegando A fin de mes Así que 30 puntos Van a ser fundamentales Entonces bufandas Que estén en buen estado Atención Porque son para donar Y con el frío que hace la gente En situación de calle Realmente las necesita Así que vos vas a venir Traer las bufandas Y además vas a poder conocer A tus ídolos Que te la van a recibir Acá en vivo Te vas a por sacar fotos Firmar autógrafos Nada más lindo que jugar Y encima ayudar Gracias a toda la gente También de Fundación Sí Y Combate continúa Y la quiero llamar A ella que se vino vestida Pero para matar Estoy hablando De la escribana Virginia Adelante Virginia Buenas tardes Buenas tardes Nada Antes de empezar Tipo No es que me quiero meter En tu vida personal Y nada Nada que ver Pero seguí sola Sí No, no Porque como que la vi Más alegre ¿Entendés? Con otra sonrisa Y quiero que veamos El lookete de Virginia Por favor Porque está ¿Hoy salís? Tranqui Bueno, bueno Vamos a qué venís a traernos Los resultados de qué El ganador del club combate Ah, o sea El que se va a juntar Con su ídolo Y va a tener una merienda Con su participante preferido Bien La ganadora es Lara Gómez Y eligió conocer a Nacho Nayar Muy bien Lara Gómez Eligió conocer a Nacho Nayar Así que Lara Te ganaste El premio El premio De conocer a Nacho Nayar Flor Moyano Lo va a dejar Claramente Muchas gracias Vir, eh Y vos también Acordate mandar club Al 2090 Club combate Y por supuesto Que vas a poder conocer A tu participante Favorito Como va a ser Lara Y hablando de participantes Favoritos Una de las favoritas del público Es ella Es la capitana del equipo rojo Estoy hablando de Flor Viña Venga por favor Flor ¿Todo bien? Todo muy bien Todo muy bien Nada acá en combate Nada Quería que charlemos un rato Bueno Otra semana de bailando Otra semana de street pop Y pese a que el puntaje Bueno No fue el mejor Están muy exigentes Che ¿Cómo te parece? 28.0 para más No, no, no sé Pero sí Estaban muy exigentes En ese ritmo Están muy exigentes El baile estuvo genial Para mí El puntaje Tendrá que haber sido más A ver ¿Qué te parece a vos? Vamos a ver el baile De Flor Viña En Show Match A ver Me encanta esta pareja La verdad Me encanta Fuerte el aplauso Para presentar A la señorita Flor Viña Y a un señor Peter Alfonso Flor está en pareja o no? Sí Así está Ah, muy bien Claro Muy bien Bienvenido Claro Espero que nos vaya bien hoy Porque antes se ausentó Dos ritmos Y no fue bien Si ahora nos va mal Tengo que decirte Mi amor Que nos va a sorprendido Ah, claro O sea que claro Viene el amor Que va mal En medio Te tocaste el izquierdo No, por eso Tratemos que le vaya bien Porque si no Está bien Bueno Música Báistero ¡Vamos! Vamos, Pedro ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Qué grande, señores! Flor, increíble Increíble Lo tuyo Una energía arrolladora La estás rompiendo Me encanta, Flor Tu trabajo acá El voto de Ángel Es un 5 Quiero destacar a Flor Viña Flor, no Pókra Este es mi puntaje para ustedes Señores, ahí está A 9 Increíble, chicos Increíble Una energía maravillosa Los dos ¡Venga! Señores, un 9 Señores, el voto de Mar del Cielo Es un 5 ¡Mántate 8 puntos! Segundo mejor puntaje ¿Por qué no podés estar Al próximo ritmo? Porque, bueno Yo entré por la ventana acá Yo sigo sin poder creer Que estoy acá Y así Entré por la cochera Hoy, pues digo ¿Por dónde? ¿Dónde tenés que viajar? Tengo que viajar En avión ¿Cómo? ¿Dónde, dónde? En el medio Sí es un avión ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? No, no Calculo que si de acá De Estados Unidos Vas en avión Si no, o sea Lo que te cuesta Ir en una chata Hasta allá En qué? Tenés que ir de Estados Unidos No, no No, pues No, pues Ay, que nada Dios mío Yo me pongo nerviosa Y no entiendo nada En avión le dije Pero bueno Porque vos quisiste decir algo Que claro No se entendió Pero contanos Qué quisiste decir En realidad En realidad De las enrealidades Bueno Yo firmé un contrato Hace ya bastante tiempo En el que voy Con un grupo De chicas de 15 años Que nos vamos juntas A Disney Y nos vamos Pará, pará Pero no solo a Disney Contanos todo el viaje Que van a hacer No, la verdad Que es un viaje Que yo no lo puedo creer Que no sé si lo hubiera Podido hacer en mi vida Porque, bueno Yo siempre cuento Yo conozco Mar del Tuyú Que ahí viven mis abuelos El lugar donde Menos diversidad no hay Porque la verdad Que no hay nada ¿Pues a la gente De Mar del Tuyú? ¿Seguro nos miras también? No, para toda la gente De Mar del Tuyú Pero no es que hay boliches No es que hay centros acuáticos Más tranquilos Todos más tranquilos Claro Y después conocí una vez Brasil En el uno a uno ¿Viste? Cuando todo era más barato Entonces, bueno Diferente Pero pará Porque Okiato se fue a Estados Unidos Y vos no podías hacer menos Dijiste Toma Okiato Para vos Mirá Me voy a Disney Me voy a Estados Unidos Yo también Bueno, no La realidad es que la propuesta Ya había sucedido hace bastante Más o menos rodeando un año Y, bueno Entonces firmamos un contrato Y, bueno Y después el bailando Se fue dando Y yo no lo podía creer Y un mes antes de que empiece Más o menos Se empezó a gestionar Si se podía hacer o no Por fin Se pudo realizar Y, bueno Esto fue avisado a la producción Desde un principio Y, bueno Me perdonaron por este ritmo Que me vaya Te perdonaron Y en el bailando Que ahí estamos viendo Habíamos visto el baile también Te perdonaron en el bailando Y te van a poner un reemplazo Claramente otra bailarina Va a bailar la salsa de tres con Pedro Y acá Lo que sucede Es que el equipo rojo No se puede quedar sin capitán O capitana ¿No es cierto, jefe? Así es, señorita Fernández Muy bien, Flor ¿Vos cuántos programas Te vas a ausentar? Y yo me voy No sé Creo que cuatro Señor jefe Cuatro programas Va a estar fuera del país Flor Obviamente por un contrato Ya firmado Un compromiso Con todas las chicas de 15 Que van a viajar con ella Y el equipo rojo Tiene que seguir jugando Durante esos cuatro programas Jefe Le pregunto Oficialmente La vemos a Flor Con la cinta de capitana Ya está designado Elegido ¿Quién va a ser el reemplazante O la reemplazante De Flor Viña en el equipo? Así es, señorita Fernández Mientras la señorita Viña Este de viaje Quien comandará al equipo rojo Será el señor Payo Rodríguez Payo Rodríguez Entonces El elegido Quiero hacer en vivo acá El traspaso de capitán Por favor Le coloca acá la banda Como la presidencial Pero es la del capitán ¿Quieres ser el capitán Del equipo rojo? Sí, con mucho orgullo Promete usted Payo Rodríguez Ser el capitán Del equipo rojo De defenderlo Con fuerza Con valor Con liderazgo Bueno, Payo Es un desafío Sí, la verdad Que es un gran desafío La verdad que Flor Lo viene manejando muy bien Y bueno Por lo menos una semanita Vamos a ver cómo me toca Después cuando tenga que volver Claramente Se lo devuelvo Con mucho amor Y cariño Y honor Por haberme lo pasado a mí Así que súper contento Y vamos a ver qué sale Atención Porque el equipo rojo En el mes pasado No le fue para nada bien En este mes La vienen remontando Vienen mejorando Y Payo Sos el encargado De llevarlos a la delantera Imagino que tenés Una presión Dos semanas Ahora después Vuelve Flor Y vamos a traer con Flor Vamos intentando Entre todo el equipo Juntos Más allá de capitán No capitán Creo que Es un grupo Que consensa bastante O sea Consensuamos Todas las decisiones Entre todos No hay como alguien Que dice Bueno Vos esto sí o sí Vos esto sí o sí Entonces está bueno Bueno Pero ayer Payo Payo fue un gran líder En el juego Que hicieron del micro El equipo rojo Realmente se lo vio Y metiéndolo de guerra ¿No? Payo es un líder Por naturaleza Y siempre Bueno Cada equipo que lo ha tenido Ha tenido A ese líder positivo Porque siempre es positivo Y es una gran ayuda Yo creo que Parte de que Estamos remontando Es por su llegada Es el Maradona de combate Chicos Y ahora está el último campeón Y claro Y escúchame Ayer nosotras hablábamos Es difícil también Ser líder ¿No? Y es una responsabilidad Estar frente a un grupo Tal cual Claro que sí Pero bueno Como decía Payo recién Nosotros somos bastantes Aplicamos la democracia Nos juntamos Hablamos Cada uno a su parecer Y después hay que tomar Una decisión Tratamos de hacerla en grupo Y si hay que seguir una voz Se sigue la del capitán Pero la verdad Que siempre estamos muy de acuerdo Y Payo realmente Es un gran ejemplo Porque el capitán Tiene que dar el ejemplo Y le va impresionante En los juegos Es el último campeón Así que va a estar Muy bien cuidado el rojo Gracias Flor Gracias Payo Muy buen viaje Flor Muy buen viaje Bueno trae fotos Después nos vas a mostrar En las redes sociales En todo Vamos a seguir todo tu viaje También acá en combate Payo es el reemplazante De Flor Viña Y acordate Flor, Payo, El Verde Todos van a necesitar bufandas No te olvides De lo que te contamos La semana que viene De 16 a 20 horas En Conde 70 bufandas Para el rojo Para el verde Y quien gana Se lleva 30 puntos Pero ahora combate Continúa Y para eso está Ciaga Voy a pedir Que me prestes Mucha atención Porque para resolver La violencia En los Estados Unidos Establecieron un día Al año Donde la sociedad Tiene 12 horas Para hacer justicia Por mano propia Sin ley Ni consecuencias Todo crimen Hoy a las 22 horas El gorrión El canario Iré a lo del canario Y si contesta mal Fulminado A su casa Y en si El equipo que queda De sus jugadores Será el equipo que pierda Así es Mejor Echale agua Pregunta El equipo rojo Necesita empezar A sumar Comienza la pregunta Fulminantes Esto es Combate Voy a ir acá A la capitana A ver Voy a decir Que la primera pregunta Capitana del equipo rojo Es ¿Cómo se llama el personaje Que Peter Lanzani Interpretó en el clan? No No le digas a nadie No se puede soplar No, no, no Prohibido Estaré muy atento ¿Quién querés que responda A esta pregunta? Bruno Bruno Ok, ¿Bruno tiene micrófono? ¿No? Ok, me voy a acercar a Bruno ¿Qué dice Bruno? Ahí está Gracias, Micaela Qué mala que yo Le voy a volver a hacer la pregunta No, no hace falta ¿Cómo se llama el personaje Que Peter Lanzani Interpretó en el clan? ¿Arquímedes? ¿Alejandro? ¿O Guillermo? ¿Era Multi Pichón? ¡Ah! Listo, a ver, bueno, arriesgo ¿Cuál? Ale, Alejandro ¡Correcto! ¡Ah! ¡Correcto! Se salva, Bruno Se salva Momento de la Capitana El equipo verde Y voy a hacer algo Simplemente Antes de decirla Se lo voy a mostrar Ahí está Después voy a hacer lo mismo Con el equipo rojo Fue una equivocación mía La primera Esta es la pregunta Micaela Vas a tener que elegir ¿A quién se la hacemos? ¡Qué largo! Flor A Flor Viña A la Capitana Procedo entonces Ahora sí A hacer la pregunta ¡Qué miedo! Que tendrá que responder La Capitana El equipo rojo ¿Cómo se denomina Un ángulo De 180 grados? Agudo Obtuso O llano Ángulo era chiquitito Obtuso era un poco más grande Y de 180 grados Llano La respuesta es correcta ¡Correcto! En realidad jefe Me pude sacar la duda Del obtuso Porque no supe explicar Del obtuso Porque no lo sé Ah, pasa No Gattuso jugaba Para la selección italiana Hoy es el día De Paula Moedo Sí Muy bien Paula Más de 90 grados Señorita No me queme Que ahora contesto mal Bueno Ah jefe Se la va a ver con el rojo Téngase un poco de fe Voy a hacer lo mismo Entonces le voy a mostrar A la Capitana Ahora la pregunta Que es la número 3 Y vamos a decidir A quién se la hacemos Va a decidir a ella En realidad A quién se la hacemos A quién con maldad Le vamos a hacer esta pregunta Ya Bruno Por haber respondido antes No puede ser seleccionado Jefe ¿No? Ok Sí puede ser seleccionado Bueno No puede ser seleccionado Ok Vos la sacás Maldito Flor Flor Moyano A Flor Moyano Muy bien Si le pueden alcanzar Por favor el micrófono A Flor Moyano No me quiero acercar yo Para que no pispeen Las preguntas Flor Moyano La pregunta Que decidió Flor Vigna Que sea para vos Es la 3 ¿Cuál de los siguientes jugadores Tiene más anillos De la NBA? ¿Cuál de los siguientes jugadores Tiene más anillos De la NBA? Manu Ginobili Lebron James O Stephen Curry Respuesta por favor Señorita Moyano Sí, sí Ah Ah Manu Ginobili El orgullo argentino Jefe Correcto Correcto El señor Manu Ginobili Supera en cantidad de anillos Hasta a Lebron James ¿Sí? Bueno Mi cabrera Y si conté La pregunta número 4 Es esta Usted me dirá ¿A quién se la hacemos? ¿A quién se la hacemos? Y que tengas en cuenta Que son las 8 menos 10 Por favor señorita Vigna Vigna Decídase Payo Payo A Payo Por favor micrófono Payo Entonces tendrá que contestar ¿De quién es la canción Me voy enamorando? ¿De Marama? ¿De Rick Iglesias? ¿O de Chino y Nacho? Chino y Nacho Y eso es correcto Correcto Ya ves que para mí Se la vamos a dar a No, no fuiste Es engañoso Se la voy a dar a Dami Pero se la voy a Se la voy a dar a Dami Se la voy a dar a Dami No voy en tren Voy en avión Damián La pregunta para vos Es de cuál de los siguientes cantantes El nombre de Pila Es Roberto De Cacho Castaña De Sandro O de Palito Ortega La B De Sandro La B De Sandro Y esa respuesta es Correcta Correcto No pudimos fulminar A nadie todavía A ver si la capitana Verde Acierta esta vez ¿A quién podríamos Hacerle esta pregunta Para que quede fulminado O fulminada? Paula Paula Debe ser espectacular Micrófono a Paula La pregunta número 6 es ¿Cuál era el teletubi verde? Tinky Winky Dipsy O Lala Lala no Dipsy Dipsy dice Paula Y eso es Correcto Correcto Tinky Winky Lala Dipsy Vamos a escarte igual Muy bien Muy bien Paula acertó Y seguimos con todas Respuestas correctas Muy bien La capitana roja ¿A quién le hacemos Esta maldad? ¿A quién? ¿A quién? Ya contestó Damian Ya contestó Bruno Ya contestó Moyano ¿Puedo repetir jefe? ¿O no? No señorita No se puede repetir Flor Moyano ya está Bruno ya está Damian ya está Perfecto A Mica A Mica entonces A la capitana A capitana A capitana Muy bien ¿Sí? Ahí está Sí ¿A quién se conmemoró A quién se conmemoró En el reciente feriado Del 17 de junio? ¿A San Martín? ¿A Belgrano? ¿O a Güemes? Güemes Jefe Respuesta Correcta Correcta ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los chicos? No se equivocan, ¿eh? No se equivocan Ni... No puede ser Ni Flor Ni Payo Ni Paula No No Por lo menos En esa instancia Vamos con Fabro Con Fabro Para Fabro Entonces el micrófono Por favor Hagan de paso a paso En mano a mano ¿Cuál de las siguientes ciudades Está más poblada? Fabro México TF Los Ángeles O San Paulo ¿Cuál de las siguientes ciudades Está más poblada? San Pablo San Pablo Dice Fabro Jefe Y la respuesta es Incorrecta Fulminado Fulminado La respuesta correcta es México Distrito Federal Distrito Federal Exactamente Fulminado Fabro Momento De la Capitana del Rojo ¿A quién le devolvemos el favor? Tratando de fulminar a alguien del verde Que no puede ser Ni Moyano Ni Bruno Ni Damián Y ni Mica Biciconto O sea que le darían solamente Pitu Bianca Y Ramiro Nayar Perfecto A ver Rama Bian Y Pitu Me queda ¿no? Sí Exactamente Y se la voy a dar a Bianchi Se la voy a dar a Bianchi Dice Florina La pregunta para Bianca Es Bianchi ¿Qué pareja de la vida real Protagonizó la serie Los Buscas de Siempre? Araceli González Y Fabián Macei Nancy Dupla Y Pablo Echarri O Jimena Acardi Y Nicolás Pásquez Para Bianca Di Pascuales Di Pascuales ¿Es la pregunta? No tengo idea de qué es Voy a arriesgar Bueno Arriesga Tati Suerte para ti Su respuesta por favor B, la B La B, la B, la B Nancy Dupla Y Pablo Echarri Respuesta Correcta Correcta Arriesga Y acertó Por ahora El único fulminado Ha sido Fabro Igual está Para Micaela Biciconte Es la siguiente Acá Ramiro diciendo Voy a fisurar Obvio ¿Quién me falta? Te falta Luli Te falta Gonzalo Te falta Nacho Quedan cinco preguntas Por equipo Bien Nacho Nacho El señor de la corona En el pecho Y de la estrella Para Nacho La pregunta es ¿A qué línea del subte De la ciudad de Buenos Aires Pertenece Siempre lo mismo ¿Me escucha por favor? ¿A qué línea del subte De la ciudad de Buenos Aires Pertenece a la estación Castro Barros? ¿A la A ¿A la B O a la C? Y están así en orden La A es la A La B es la B Y la C es la C Su respuesta por favor La C La C La Sabe Y dice que es la C ¿Será la C? Respuesta Incorrecta Fulminado Fulminado Nacho Que tiene poco subte encima Queda fulminado Y vaya Con esos pelos Así le quedaron los pelos Después del relámpago Esta es la pregunta Para la capitana Te quedan Cada vez menos opciones En esta oportunidad Te quedan Rama Y pito Rama y pito Este es el momento De ser malo Apitu 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 Será el canario El hombre de la experiencia Del verde Según Según la canción De Rombay Esa la C ¿Qué te propongo Esta noche? Que seamos uno Una propuesta indecente O olvidarnos de todo Pará Según la canción De Rombay Que te propongo Esta noche Yo te propongo La tengo que estar al día Dale, estar al día Yo te propongo Cantala Mira La propuesta indecente No es No Olvidarnos de todo Olvidarnos de todo La C La C La C Olvidarnos Yo te propongo Esta noche Olvidarnos de todo GP La respuesta Es correcta Sí Bravo Te propongo Esta noche Olvidarnos de todo Tu cintura Me provoca El boroto Tu capricho De bailar Te deja Excelente Pitu Será momento De la Capitana El Verde Señor Aguarde Si ustedes me ven Muy concentrado Última Pregunta Por Hoy Sí jefe Esto me cuesta Horrores Ahí está Vamos a continuarlo Y culminarlo La semana Que viene Última pregunta Por hoy Hasta eliminar A todo Un equipo Exacto Por ahora Han eliminado A Fabio y a Nacho Del equipo rojo El equipo verde Se mantiene en pie Esta es la pregunta Me queda igual Me queda igual Ah Ustedes dos Gonzalo Es la última de hoy Pero esto continúa Luli A Luli 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 Micrófono a Luli Que tendrá que responder ¿A qué personaje interpretó Harrison Ford en Star Wars? ¿A Luke Skywalker? ¿A Han Solo? ¿O Obi-Wan Kenobi? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Se preguntó por acá Y ahí me agarro la cabeza Y me caigo Es que no vi nunca Star Wars No Respuesta Eh No 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 C C Obi-Wan Kenobi Incorrecto La respuesta es Han Solo Han Solo Y el Lina Han Solo Y no voy a decir ningún spoiler Venga Joaquina Venga Lauro Venga Venga Mandá batalla al 2090 Si querés jugar con combate Querés afrontar a tus amigos Desafiarlos Y ganarle Bueno Mandá batalla al 2090 Al nuevo juego de combate Y claro que sí Quiero contarles que este 25 de 7 Los chicos de combate Se presentan en MEX 1080 Temperley Escucha MEX 1080 Temperley No te podés quedar afuera Vení a divertirte Jugar, bailar y cantar Reservar tu entrada En todos los puntos de venta Acordate 25 de 7 Vacaciones de invierno Lo mejor que podés hacer Es ir a ver a los chicos A Temperley Y además Arroba CompateArg Ahí te voy informando De esta Y muchas cosas Y también la semana que viene Las bufandas La bufanda No te olvides Y en este momento Son las 8 de la noche Y yo quiero decir Que no hay más tiempo Nos veremos en sábado Que a las 16 horas Cuando le digamos Esto es Como es Si no me busques más